Perfecto amigos, partimos esta grabación de la masterclass de fotografía de aves Una masterclass que me tiene muy contento, primera vez que la hago así como masterclass He hecho charlas de aves en colegios, en distintos lugares Pero hablar por Zoom a un grupo de más de 50 personas de fotografía de aves Gente de todos los niveles, gente con más equipos, con menos equipos Con cámaras compactas, con cámaras reflex, con cámaras mirrorless Con lentes más grandes, más pequeños, con más o menos experiencia Para mí es muy entretenido porque yo les voy a hablar de mi recorrido En el mundo de la fotografía de aves, que llevo cerca de 10 años haciendo fotografías de aves Ya dedicado con fuerza, he podido recoger muchas experiencias Y sigo manteniendo mi motivación e interés pero a tope Cada vez más rayado por las aves Estuve estos últimos días haciendo fotografías dentro de un margen que me di ahí De cuarentena estuve en Conguillío, estuve en Concepción haciendo fotografías Probando un lente nuevo también Seguramente vieron el video en YouTube del lente 200-600 Que estuve probando con un teleconverter que lo dejan 840 milímetros Había que probarlo, así que salimos a hacer fotografías Y seguí encantándome con esto Y coincidió la posibilidad de hacer esta masterclass Y para mi sorpresa, esto salió hace dos días Se anunció y bueno, una cantidad de alumnos impresionante Así que estoy muy contento, muy agradecido de la confianza que han depositado En mi experiencia y en mi forma de enseñar Así que espero no defraudarlos Voy a hacer un bonito recorrido por distintos temas relacionados con la fotografía de aves Ya estuve preparando esta presentación las últimas 24 horas Créanme, tengo una base siempre Pero quise agregar muchas fotografías nuevas Y sobre todo pensando que esta es la primera masterclass enfocada solo a aves Yo tengo presentaciones de taller avanzado, taller básico, intermedio, revelado, naturaleza Pero de aves probablemente tal no tenía una masterclass Algunas charlas nada más Así que esto va a ser bien entretenido Creo que voy a tocar, no toda la profundidad que hiciera Pero voy a tocar casi todos los puntos que son creo interesantes de comunicarles De comentarles Y que les va a permitir tener una buena base motivacional y también como conceptual Y también técnica y tips concretos de cómo poder abordar mejor este tipo de fotografías Entonces vamos a hablar cerca de una hora y media Y al final vamos a dejar unos 20 minutitos de preguntas Y al final les tengo también una sorpresa Un descuento en el taller de naturaleza que viene la próxima semana Para los que no se han inscrito y quieren echarle una miradita Al final van a tener una buena sorpresa respecto a eso Ya, parto entonces compartiendo la presentación Ahí está Esta es la presentación entonces de esta masterclass Con este 7 colores registrado en Concepción La semana pasada justamente Como una de las primeras fotografías que logré Probando el lente, la cámara Sony A73 Una mirrorless Que adquirí hace muy poco Y el lente 200-600 con un teleconverter Que lo hace un zoom bastante poderoso Y me permite por supuesto acercarme a estas aves Un teleobjetivo poderoso Y de esa forma poder obtener detalles Sin tener que estar tan encima Y evidentemente permitiendo que se poseen lugares más despejados Y que pueda yo hacer un registro como todos deseamos ¿No es cierto? Con el ave en toda su esplendora Con todos sus detalles Con toda su primita bien iluminada Las aves son maravillosas Les quiero comentar en primer lugar Por qué esto a mí me vuelve loco Por qué las aves me han cautivado tanto Las aves, fíjense que esto es un keltego Todos conocemos los keltego Todos conocemos los trailers Todos hemos escuchado los ruidosos que son a veces Pero son aves maravillosas Cuando uno lo logra observar bien Ve el tipo de plumaje que tiene Y lo fotografía Y empieza a descubrir la cantidad de colores Que tiene muchas veces Nosotros conocemos los siete colores Y nos alucinamos con la variación tonal que tiene Pero esta ave tiene también un montón de colores Y hasta un simple tordo Que uno ve que es un pajarito negro Tiene un montón de colores Que depende de la posición del sol Saca unos colores maravillosos Los colibríes Bueno, les podría hablar un montón de eso Pero el keltego para mí es una ave maravillosa Es muy bonito poder tratarlo Poder acercarse con buena luz Para poder sacar todos los detalles Poder descubrir sus espolones Por ejemplo Estos cachitos que tiene en la sala Y que cuando se nos va encima Cuando estamos muy cerca de su nido ¿No es cierto? Cuando llega la mía Bueno, esos son los espolones Con los que se defiende Y también obviamente ataca A las aves que se acercan a su nido Los nido los hace en el suelo Y esto es tan maravilloso Que ustedes saben que Donde los hace en el suelo Los pollitos apenas salen Del cascarón Se arrancan de inmediato Y son capaces de caminar Y hasta alimentarse Es una ave increíble La tenemos en todos lados Hasta en los jardines Es una ave que uno se puede quedar Apreciándola montones Y la verdad que siempre cautiva ¿Ya? Yo en Chiloé me he enamorado De los flamencos Yo llegué a Chiloé Hace 10 años Soy original de Concepción He vivido en Puerto Montt Y cuando llegué a Chiloé Me encanté con los flamencos Con su proceso migratorio Con su forma de alimentarse Y cuando uno con la fotografía Logra acercarse un poco más Y logra empezar a sacar detalles De los flamencos Empieza a darte cuenta Del color de sus ojos De la textura de su plumaje De la forma del pico De la forma en que se alimenta Y va filtrando su alimento En la arena En las playas En los humedales Realmente uno se alucina Cuando uno los ve volar Y los ve en todo suplendor Con sus alas extendidas Las patitas largas Hacia atrás No recogidas ¿Ya? Y los ve volar en grupo Parecen como zancudos Quedan en el cielo Es impresionante Verlos en la zona de Caulín Cerca de Castro También en Chiloé Y también verlos Como se integra el paisaje ¿Ya? Y las aves Son ya familiares En Chiloé Es una parte natural Del paisaje cultural Incluso ¿Ya? Y verla integrada Con pescadores Con recolectores de algas Y con otras especies Es realmente maravilloso Yo Esto son Imágenes de los últimos años Esta que estoy mostrando En este minuto Imagínense Ahí mismo en Caulín Cuando uno ve una especie De nube Que se mueve Y son bandadas De aves migratorias De playeros Que si tú los ves Con más detención Y los logras fotografiar Empiezas a descubrirle Todos los detalles Y puedes hasta contarlos Esto alucina Y sobre todo descubrir Y cuando te nace La inquietud De saber De dónde vienen Por qué vuelan así Cuál es el comportamiento Cómo se siguen todas Para ir formando Una nube Que se va moviendo ¿Ya? Y empiezas a descubrir Los tipos de playeros Y tipos de aves migratorias Llegas por ejemplo Hasta esta ave Que es el Sarapito de pico recto Y indagando un poco más Te das cuenta Que esta ave llega Por ejemplo A Chiloé En invierno Y que se queda Hasta más o menos A esta altura Antes de emigrar O de viajar Hasta Alaska Donde va a nidificar ¿Ya? Todos los años Hace una vuelta Entre Alaska Y el extremo sur De Chiloé O el sur de Chile De Chile digo En la zona de Chiloé Llegar muchos Y lo curioso de esto Y lo sorprendente Es que el vuelo Entre Alaska y Chiloé Es de 14.000 kilómetros Que no lo hacen Una sola tirada Por supuesto Pero sí En el inicio Del regreso Desde Chiloé Hacia Alaska Hace un primer vuelo Que dura 6 días Eso ya se descubrió Se documentó Se estudió ¿No es cierto? Y ese vuelo De 6 días Lo hacen volando Sobre el océano Pacífico En línea y recta Hasta Texas Es decir La primera tirada De su viaje Son 6 días volando Sin detenerse Pierden 20-25% Del peso de su cuerpo Y lo hacen básicamente Bueno por instinto Directamente Lo hacen Siguiendo corriente Descansando en el camino La mitad El hemisferio izquierdo De su cerebro Después el derecho Tienen todo un sistema Así como De navegación ¿Ya? Pero bueno Cuando uno empieza A descubrir lo fantástico Que son estas áreas Evidentemente Uno empieza a admirar Mucho más Cuando están cambiando Su coloración Cuando ya están más En proceso de reproducción Tienen un montón de detalles Que son preciosos Hay gente que lo estudia Aquí en Chile Y hay gente que lo estudia En Alaska Y se comunican Para ir viendo Qué especies llegaron A los códigos Qué sé yo Es muy interesante Lo que pasa con eso Cuando uno descubre Los cisnes Antes no se veían Tantos cisnes En el sur Y ahora Después del desastre De Río Cruces Como que se expandieron Y ahora hay por todos lados Aquí en Concepción En la laguna grande De Concepción Se ven pero por centenas ¿Ya? Hacia el sur también En Chilué Y poder descubrir Cómo los pollitos Se van ahí En el lomo A los papás Es maravilloso Y este comportamiento Uno lo ve también En otras especies Cuando uno empieza A observar un poco más Con binoculares Con cámaras fotográficas Te vas dando cuenta De repente Que una guala También puede tener Un pollito atrás Y es precioso verlo Y por supuesto Fotografiarlo Y uno se empieza A encantar Y empieza a darse cuenta Cómo se alimentan Las aves Y sus comportamientos Cuando uno descubre Y se da cuenta Por ejemplo Que no todos son pajaritos Sino que hay muchos géneros Subgéneros Especies Comportamientos Tipos de alimentación Un búho Que es capaz De ver de noche Una lechuza Aquí hay un nido Lechuza Con tres lechuzas Y estas aves Si uno piensa bien Son súper importantes Para el ecosistema Por su alimentación Por supuesto Pero saber Que salen de noche Y que son capaces De observar de noche Es increíble Ver por ejemplo Que hay otras especies Súper pequeñitas Como el Corilarga Que es una aves Súper pequeñita Con unas plumas Súper largas Atrás Cuatro plumas Que sobresalen Que lo duplican Lo triplican Esta aves Están casi de todos lados Donde haya matorrales Probablemente va a haber Un corilarga Pero generalmente Uno no lo puede ver Porque siempre están escondidos Entonces lograr Como gran desafío Gran logro Fotografiarlo Es algo que Que llena el corazón Y que es una tremenda sorpresa O por ejemplo Descubrir El cachubito Que está en todos lados Pero la gente no lo ve La gente que no se dedica A observar un poco más Ve puros pájaros El cachubito Está en casi todos lados Y es precioso Es muy pequeño Por eso también la gente De repente no se da cuenta Está ahí Es súper territorial Es súper entretenido De ver De disfrutar Y bueno Es un motivo fotográfico Casi obligatorio Para todos los que Hacen fotografías De aves Descubrir por ejemplo En verano Cuando llegan De su proceso migratorio Los rayadores Y darnos cuenta Que para alimentarse De peces Que es su principal alimento Va recorriendo El agua A baja A una velocidad Más o menos Baja Pero haciendo surcos Para capturar Los peces Que se atraviesan Por su pico Y lo hace tan bien Que tiene un grado De eficiencia tremendo Yo me quedo observándolo Me quedo fotografiándolo Y quedo sorprendido Porque muchas fotos Salen con los pececitos Agarrados en pico Y lo logran acá Y van recorriendo Para allá Para acá En pareja De a tres De a cuatro Es precioso Es un tremendo motivo Fotográfico también Descubrir por ejemplo Los piqueros Seguramente ustedes Los conocen ¿No es cierto? Esta sabe que también Comen peces Pero se lanzan En picada Contra el mar Y como un rayo Ingresan Uno o dos metros A capturar Un pejerrey O una anchoveta Lo que sea Y lo hacen súper bien Y yo tuve Este último Estos últimos meses Por ahí Por junio Julio Un espectáculo Era un justo Pero impresionante Con un montón Les voy a mostrar fotos Un montón de piqueros Haciendo Haciendo captura De peces A muy pocos metros De donde yo estaba Así que fue Escucha Lo pasé súper bien Haciendo esta fotografía Aprendí más De su comportamiento De su técnica De captura De peces Es precioso Y varias aves Comen peces Muchas lo hacen De esta forma Nuestro Martín Pescador Que ustedes también Lo conocen Es impresionante También verlo Cuando se mete en el agua Y sale un pez Muchas veces gigante Para su cuerpo Pero ahí lo tiene Y se lo come como sea Se demora un poquito A veces Pero lo traga entero Es precioso Ver Martín Pescador Ver por ejemplo Como algunas especies Y dentro de lo que uno Se maravilla ¿No es cierto? Como algunas especies No pueden volar Algunas aves no pueden volar Pero por ejemplo Este pato Ketru No volador Es un experto nadador Y puede partir Por encima del agua Pero arrancando De una forma muy rápida Para poder Huir de cualquier peligro Y esa es su habilidad O un ñandú Que tampoco puede volar Pero puede correr Corre súper rápido Y también podría golpear Con sus tremendas patas ¿No es cierto? Al que lo pueda molestar O los pingüinos Que también los tenemos En Chiloé por ejemplo Y que no tienen La capacidad de volar La perdieron Pero son expertos buceadores ¿Ya? Son impresionantes También dentro De los buceadores Los cormorales Con toda la variedad Que existe Verlos de lejos Verlos de cerca O retratarlos Y descubrir Por ejemplo En el cormorán Lile Este patrón Que tiene en el ojo Es maravilloso Ver los colores Ver los colores Que tiene esto Esto se puede ver Solo con una buena fotografía De alta calidad De cerca Y poder disfrutar Esto con una bonita luz Es todo un espectáculo Descubrir cómo existen Aves que han cambiado Su forma Entre macho y hembra La diferencia Del macho Para poder Por ejemplo Permitir Mediante El timorfismo sexual Para atraer la atención De los posibles Depredadores Es genial Este es La caranca Que es un ganso marino La caranca macho Que es totalmente Lanco Para que los depredadores Se fijen en él Y la hembra Se esconde Con este patrón Que tiene Y pasa en los roqueríos Donde habitualmente Están desapercibidas Entonces Son las técnicas Que tienen así También El rumrum ¿Cierto? El colegial Son aves que tienen Distinta Conformación De plumaje De tamaño Muchas veces también Entre los machos Y las hembra Todo eso Me alucina Me hace sentir Que es un privilegio Poder ver a las aves Y poder disfrutarla Y fotografiarla Un zarapito común Con este pico gigante Que va hundiendo en la arena Para capturar su alimento O un simple sorsal Que lo tenemos En todos lados también Y que tiene la habilidad Tremenda De que también Captura su comida Hundiendo el pico Pero se fijan Que es mucho más corto Porque tiene un oído Maravilloso Y está siempre Escuchando la tierra Para escuchar A los lombrices Que van en la superficie O cerca de la superficie Desplazándose Y con eso las captura No necesita No necesita Un pico tan largo Porque tiene un oído Maravilloso Y esa es su técnica Y es un espectáculo Poder ver a los sorsales Alimentarse Y fotografiarlos también O las golondrinas Danzando por todos lados Fíjense Que yo Las golondrinas Las he visto toda mi vida Pero solo con la fotografía Vi como ¿Por qué volaban así? ¿Y por qué hacían Un movimiento Bajo Recorriendo una y otra vez Los mismos lugares Porque van capturando Insectos minúsculos Que uno a simple vista No los ve Ellas las ven Y la cámara fotográfica También puede ver Yo muchas veces Capturaba golondrinas Llegando al insecto O he visto golondrinas La mamá golondrina Alimentando A un pollito Con Polillas Y cosas así ¿Ya? Tiene un pico Muy pequeñito Las golondrinas La golondrina chilena Pero tiene una habilidad Impresionante Para volar Y para capturar Alimentos Está todo el día comiendo ¿Ya? El fío fío Otra vez Migratoria Que llega en esta época Hasta por Chile Viene más de América Del Brasil Amazonas Por esa zona Y se caracteriza Fío fío Por el canto ¿No es cierto? Todos hemos escuchado El fío fío Como a partir de De su canto Tiene este nombre ¿Ya? O la loica Maravillosa Todos la identificamos También Canta de una forma Maravillosa ¿Ya? O los tordos Que también son negritos Pero tienen un canto Mejor que la loica Mejor que el fío fío Muy muy lindo Bueno Todo esto es lo que a mí Me ha permitido Decir realmente Que estoy enamorado De las aves Que me ha gustado mucho Conocerla Retratarla Y les quiero contar Que esta foto No es de aves Esta foto Es el profe Pescando Pescando con mosca Por allá por el sur Hace unos 10 años atrás ¿Por qué puse esta foto? Porque yo era muy bueno Para pescar Y me dedicaba mucho A la pesca Y me generaba Una satisfacción Muy grande Llegar a un río Estudiarlo Acercarme a un pozor Preparar una mosca Hacer el lanzamiento Y tratar de acechar Y capturar Una trucha Para sacarla ¿No es cierto? Tomar una foto O después liberarla Ya lo bonito Es liberarla Hacer el catch No matarla Digamos Pero finalmente Esa emoción La suplí Hace 10 años Cuando empecé A descubrir El mundo de las aves Hoy día ya no pesco Dedico mi tiempo A tomar fotografías Y cuando yo voy Con mi teleobjetivo Recorriendo un bosque Una humedad Una playa Y voy viendo aves A lo lejos Y me voy acercando Y estoy haciendo también Como un acecho A esta presa Que son las aves Con mi cámara Logro capturarlas Muchas veces las aves No se dan ni cuenta Que estuve tomándole fotos Pero cuando yo logro Hacer una bonita foto De un ave Siento la misma emoción Que cuando estoy sacando Una trucha Y el trofeo Que es tener Una preciosa foto De un ave Que estaba buscando Me causa una satisfacción Que me dura mucho tiempo Más que la emoción De haber sacado Una trucha Y haberla devuelto Además A la ave Que fotografía No tengo que sacarle De un anzuelo A ningún lado Por lo tanto Es mucho más Sustentable Esta afición Y creo que tiene Mucho más sentido Por lo tanto Va mucho más de acuerdo También con un pensamiento De protección Y de respeto A la naturaleza Y creo que Sin renegar Que pescar es bonito Y hacerlo con cuidado Es maravilloso Y si por ahí Tengo la posibilidad De pescar nuevamente Probablemente lo voy a hacer Feliz de la vida Pero evidentemente El tema de La comparación O la reflexión Era por el lado De la emoción Que se genera Cuando uno está Saliendo a hacer Un safari fotográfico Y está buscando aves Yo hago safari fotográfico Por ejemplo En Chiloé Donde invito A gente A lograr Identificar Y fotografiar Por lo menos 50 especies de aves En un día Y es maravilloso Hacer eso Es maravilloso Recorrer Distintas locaciones Y empezar a ver Qué sorpresas hay Porque no siempre Están las mismas aves De repente salen aves Que tú ni te imaginabas Que ibas a ver Y poder Tener esa sorpresa Genera mucha adrenalina Mucha emoción Y uno termina De verdad Con una satisfacción Después de una jornada De fotografía Que es Infinitamente superior A lo que uno Lograba pescando Por eso hice La comparación La emoción De la captura Entonces Es recorrer Conocer Y poder Plasmar En una En una imagen Y poder Conservar Y poder generar Un banco de imágenes También Eso a mí Me permitió Hace 10 años Empezar a canalizar Entonces Toda esta necesidad De salir Y de vivir Estas emociones Con la captura De aves En mi cámara fotográfica Y empecé a estudiar Yo no conocía Tanto aves Conocía a las principales Pero este libro En particular Fue para mí El gran El gran La tremenda ayuda Que necesitaba Para poder Aprender realmente De especies De géneros De comportamientos De ubicación Aprender a identificar Este libro De Álvaro Jaramillo Creo que es uno De los que más Han utilizado Todos los que son Aficionados A la fotografía De aves Es un libro Que recomiendo 100% Que me ayudó mucho Y que aprecio Montones Hace 10 años Que lo tengo Y créanme Que lo abro Muchísimo Y hace ya Unos 2-3 años Tengo esta también Que también Es una tremenda Ida a campo Así que Si una especie No la encuentro Tan fácil En uno Voy al otro libro Estos dos libros Son mis biblias Digamos Para el ejercicio De la fotografía De aves Lo recomiendo Montones Son muy buenos Estos dos libros Y también Les recomiendo Algunas páginas Como por ejemplo Esta red de observadores Que también tiene Un montón de recomendaciones Uno se puede unir También a esta red De observadores Para poder Participar en actividades En charlas En talleres Y seguir creciendo Yo no aprendí Solo por libros Yo aprendí por libros Aprendí por Meterme también A agrupaciones O meterme A algunas charlas O ir a algunos seminarios Ya Existe también Derivado De la red de observadores Esta aplicación Que se llama IBER Que permite Saber Qué lugares De Chile Tienen Qué especies En qué época Del año Uno puede ir Aquí Integrando Información Sumando información Y por supuesto Teniendo Algún tipo de datos Sobre qué puede ver En distintos lugares Para no salir tan A ciegas Una de mis principales Escuelas Para poder Aprender más De fotografía De Aves Fue este sitio Fotonaturaleza.cl Esto es Una tremenda página Que ha servido Muchos fotógrafos Para poder Mejorar la técnica Y poder Ganar Digamos Mucha información Así que 100% también Recomendable De repente Estar en este sitio Y publicar los trabajos Y aprender De todos Los que llevan Más caminos Recorridos También Por supuesto Yo sigo Muchos fotógrafos De naturaleza No solo De Chile Sino que del mundo A partir de todas Las plataformas De redes sociales Que conocemos Habitualmente Que también Nos recomiendo 100% Y Otra De mis ayudas Es esta aplicación Que se llama Merlin Y que permite Dos cosas Por una parte Identificar aves Que tú hayas fotografiado Ya tiene Tu carga Es una base De datos De las aves De Chile Y puedes entonces Con esta aplicación Descubrir el nombre De la especie Que acá De perro A menos que Si no tienes Por supuesto Los libros O la ayuda De un tercero Que te puede indicar Lo que estás viendo Si tienes una duda Esta aplicación Es una gran herramienta Pero sobre todo Yo lo utilizo En la exploración De aves Porque con esta aplicación Yo puedo recorrer Las aves Que hay en Chile Y puedo Por ejemplo De un cercán Llegar a una base De datos De su sonido De su canto De sus llamadas Entonces En algunas especies Y con mucho cuidado Uno puede utilizar Algunos de estos llamados Para poder Hacer que se acerquen Esto se tiene que ocupar Con extrema cautela Porque evidentemente En épocas Por ejemplo De nidificación O de celo Poner un sonido De llamado De las aves Evidentemente Les va a generar Un conflicto Y puede provocar Un abandono de nidos O estrés En las aves Por lo tanto Con algunas especies Funciona bien No con todas Y hay que ocuparlo Siempre una vez Para saber si está Yo lo ocupo Por ejemplo Para saber Si hay colilarga En el lugar Ya lo ocupo una vez Y con eso ya Tengo claridad Que está en cierto lugar Y a veces también Preparo un perchero O una ramita Donde yo creo Que ahí se podría posar Por ejemplo Con el colilarga Lo he hecho así Pongo el sonido También una segunda vez Y cuando llega Al lugar Buscando Quien está aquí Le tomo la fotografía En un pequeño instante Los cachuhitos Llegan también Con bastante facilidad Los cercanes Los cometocinos Etcétera Pero siempre Con extremo cuidado Pero son las herramientas Que se utilizan Habitualmente En la fotografía De aves A mí me ha ayudado mucho Juntarme con otras personas Que también les gusta La fotografía de aves Y esta foto Tiene 8 o 9 años Y con eso También uno va aprendiendo O sea La gente que se dedica A la fotografía de aves Tiene una mentalidad Habitualmente de extrema generosidad Y siempre todo el mundo Está dispuesto A ayudarte A aconsejarte A enseñarte algo Que tú no sepas Si se fijan Muchos de acá Tenemos algo de camuflaje Hay que andar Lo más discreto posible En terreno Ojalá con cámaras Con camuflaje Con vestuario Etcétera Para poder acercarse A las aves Sin que estas se vuelen Equipos ideales Para registro Voy a pasar brevemente Por los equipos Lo primero Hablar que una cámara Compacta Una cámara Que no tenga Lentes intercambiables Sirve para ser Registro de aves También en la medida Que tenga un buen zoom Un buen zoom De estas cámaras Permite hacer Una bonita fotografía De una ave posada No tan fácil Si el ave está en vuelo Pero es una buena herramienta Ya de todas maneras Sirve Lo mejor Siempre En todo caso Sería tener una cámara De lentes intercambiables Que permita tener Ópticas Dedicadas a La fotografía de fauna Una óptica más larga Un teleobjetivo Y en este sentido Las mirrorless O las cámaras reflex Tienen un buen rendimiento También tenemos que identificar Dentro de estas cámaras Las que son de full frame O sensor más pequeño Recortado APS-C Que sabemos que en el fondo Este sensor recortado Genera una especie De magnificación Si yo tengo Un lente Por ejemplo De 100 milímetros Puesto en una full frame Y lo pongo luego En una cámara Canon O en una cámara Nikon Y voy a tener En realidad Comportamiento De captura De ángulo De unos 150 O 160 milímetros Por el factor De recorte Por el factor De multiplicación De recorte Que no captura Estas cámaras La totalidad De la información Del lente Sino que se centra En una proporción Y eso genera La sensación De un acercamiento Adicional Por lo tanto Eso también Hay que tener en cuenta Se pueden hacer fotografías Con mirrorless O con reflex Y también con APS-C O full frame Lo más importante De esto en realidad Más que la cámara Es la óptica La óptica Es súper importante En la captura De aves En particular Sabemos que existen Muchas distancias focales Pero evidentemente Para fotografía de aves Tenemos que centrarnos En los teleobjetivos Y en ese sentido Hasta yo creo que Desde 300 milímetros O hasta 300 milímetros Es lo mínimo Necesario Para poder hacer Un buen registro De aves El lente más barato Es el 75-300 Que existe Para Nikon Para Canon Y que viene habitualmente En los kits De inicio No es un lente tan luminoso No trae estabilización No es tan sencillo De manejar Pero genera El acercamiento necesario Para que puedas hacer Buenas fotografías De aves Incluso en vuelo Si tienes una buena ráfaga Domina bien tu cámara Sabes exponer Sabes enfocar Sabes hacer seguimiento bien Puedes hacer Preciosas fotografías De aves en vuelo también Yo empecé con este lente Hace 10 años Este era mi lente Y no tuve problemas En hacer Mero registro Buenos Aceptables Con este lente Que es bastante barato De aquí para arriba Pueden imaginarse El precio que quieran Y seguramente Van a quedar cortos Porque hay de todo Este lente Por ejemplo Canon También 5400 Que es famosísimo Yo tuve La versión 1 Este lente durante 8 años Ahora tengo la versión 2 Y ahora probablemente Lo voy a vender Porque ya estoy Usando uno Sony Pero este es el precio Más o menos 1.900.000 pesos En el mismo Canon Un lente Fíjense que el anterior Es 100 a 400 Tengo algo de versatilidad En distancia focal El que sigue Es solamente 400 milímetros F4 Y ya vale Casi 6 millones de pesos Impresionante El valor ¿Cómo puede costar Más del doble? Si ni siquiera Tiene más variación focal Que solamente 400 milímetros Bueno Ahí está la nitidez Ahí está la luminosidad F4 Y la rapidez De su motor de fuego Y su estabilización Etcétera Y si creen Que es mucho 5.800.000 5.900.000 Créanme que hay más Todavía Como este 200 400 De 9 millones de pesos Y el Nikon Pille este De 14 millones de pesos Estas son Capturas de hoy día Hoy día Está este Nikon A la venta De 800 milímetros F5.6 En 14 millones de pesos Queda uno Solo en stock Por si Alguien quiere ir a comprarlo De inmediato Puede pasar Apenas termine la reunión Impresionante ¿No? 14 millones de pesos Yo no lo había visto Me sorprendí De hecho Con este Sé que el más caro Era uno Hay uno Sony Y uno Cano Que están cerca De los 10 millones Pero este Está más caro Todavía El mundo Sony Este 200 600 Que es el que estoy Usando yo ahora Es 1.600.000 Con una nitidez Maravillosa Con un rango focal Muy rico Para la captura de aves No es tan luminoso Como los otros Si fijamos Que los otros Eran F4 Este es F5.6 En 200 milímetros Y 6.3 En 600 Pero Perfecto Para lo que yo necesitaba Además Ustedes seguramente Han escuchado De los teleconversores Que permiten Agregar Entre el lente Y la cámara Un accesorio Que en este caso 2x Va a multiplicar El poder Del teleobjetivo Es decir Si yo pongo Este teleconversor Con este lente Sony Se va a comportar Como 400 1.200 milímetros Lo que es Impresionante ¿A qué costo? A perder un poquitito De luminosidad Pierde dos puntos De luminosidad Con el 2x Con el 2x Y se puede comprometer Un poco la calidad ¿Ya? En muchos casos Se compromete la calidad En Sony Con el 200 600 No pasaba Afortunadamente Yo de todas formas Solo compré El 1.4 por No por precio Fíjense que el precio Es lo mismo ¿Ya? Compré el 1.4 por Porque estimé Que estar ya Con el 1.200 milímetros Es mucho Y dos puntos menos De luminosidad Ya se torna complicado Con 1.4 por Uno pierde Un paso De 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 Toda la La calidad Afortunadamente Y también Las funciones De De Enfoque Todo se Mantiene Esto existe En todas las marcas Para todos los teleobjetivos En Sony En Canon En Nikon Y existen también Teleconversores De marcas alternativas Ya Y hablando de marcas Alternativas No se asusten Porque hay teleobjetivos Más económicos Como este Tamron 150 600 milímetros Que ya vale 1.200.000 No está tan caro Como nosotros Y estos Existen para Montura Canon Para montura Nikon Y Sony Por lo que entiendo También existen En el mundo Sigma Alternativas Como este Sigma 150 600 Que de hecho Lo tuve Y es bastante Bastante bueno Y está En menos de Un millón de pesos Y así Más bajo También Tenemos este 100.400 Tamron Que también anda Bastante bien 764.000 pesos Precio de hoy Ya Esto en dólares Como mil dólares ¿No es cierto? Para si alguien Veste esta grabación Y entiende más de dólares Cerca de mil dólares Este lente Tamron Este 2020 En diciembre de 2020 Y acá hay otra alternativa Sigma 18300 Que es un lente Bastante versátil Este en particular Funciona bastante bien Porque permite también Usarlo para otras cosas Como para paisaje Para cosas más abiertas Y también 300 milímetros Incluso con función macro Y tiene curiosamente Buena nitidez además Es un súper buen lente 500.000 pesos Es un buen lente Para no tener que estar Con dos o tres ópticas Cambiando a cada rato Es un lente muy versátil ¿Ya? Hay también un Tamron 18400 milímetros 650.000 pesos Es decir Hay alternativas Para todos los bolsillos Atención con esto De repente salen ofertas Y me consultan Por lentes maravillosos Como un 650.300 milímetros Que trae un conversor De dos por Y te lo dejan En 1300 Por 2600 milímetros Que es algo maravilloso Uno ve esto Y alucina Pero a 300.000 pesos Y una marca Me da extraña Y no Estos lentes No conviene tenerlos Salen cosas Tan tentadoras Como esta De repente Por ahí Mercado Libre Aliexpress No sé 136.000 pesos Un teleobjetivo De 500 milímetros ¿Ya? O este De 68.000 pesos Un teleobjetivo De 420 800 milímetros AF 8.3 ¿Funciona? Sí ¿Puede funcionar Para tu cámara? Por supuesto Que puede funcionar Pero resintiendo Calidad Notablemente Luminosidad Estabilidad Notablemente Entonces finalmente Son lentes Que te permiten Lo espectacular De acercarte Pero no tienen La calidad Que tú seguramente Vas a estar buscando Como para que valga la pena Ni la rapidez De enfoque Ni nada Digamos Por lo tanto Y si es que tiene Motor de enfoque Probablemente No tenga motor de enfoque Entonces son muchas Los contras Como para pensar Que uno realmente Puede hacerse Un teleobjetivo Que te va a permitir Hacer un buen trabajo Por 100 mil pesos O 200 mil pesos Un teleobjetivo Vale realmente Lo que vimos anteriormente También de repente Uno se puede intentar Hacer fotografías Con el celular Y poner estos clips Con teleobjetivos También que realmente Te salen ofertas Muy llamativas Y te muestran imágenes De acercamientos Impresionantes Pero claro También Resintiendo la luminosidad Resintiendo la calidad Resintiendo un montón de cosas Y logrando fotografías Que claro Puedes ver de cerca algo Más que con nosotros Pero con un ruido Tremendo Con muchos puntitos Por todos lados Con algo de distorsión Con aberraciones cromáticas Muchas cosas Que probablemente No son las que estás buscando Por lo tanto Hay que pensar Que esto Esto no funciona Realmente No nos podemos ilusionar Y tenemos que invertir En equipos También Si trabajamos con teleobjetivos Conviene tener Un buen trípode Pero más que trípode En caso de las aves Funcionan los monópoderes Si tienes un gran telobjetivo Te puede servir Un trípode grande Realmente Con un gimbal Un gimbal Que permite mover la cámara En todas las direcciones Si no es así Realmente No te va a servir mucho Y vas a estar Sacrificando muchas cosas Un trípode normal De tres ejes Por ejemplo Que yo no tengo Que sirve mucho Para paisaje Claro Tengo que soltar Una manillita acá Otra acá Otra por acá Y puedo mover la cámara En todas las direcciones Si tengo una ave posada Puedo poner la cámara para allá Y apretar todo Y dejarla ahí Pero la ave se va a mover para allá Y vos tenés que empezar A soltar todo de nuevo Entonces Es muy poco práctico Trabajar Con un trípode En registro de aves Repito A menos que tengas Un gimbal especial Que son unos accesorios En trípode más grande Y con netes muy pesados Que te permiten mover la cámara En todas las direcciones Y hacer un registro tremendo Pero son trípodes Mucho más pesados Con cabezales Mucho más pesados El monopode El monopie Es una buena alternativa Para ganar estabilidad extra Y no tener Estos otros problemas Este es el monopie Incluso Existen trípodes Que le puedes sacar Una patita Y te permite tener También el monopie Junto al trípode De lo más barato Por cuarenta mil pesos Tienes ya Un monopie Manfrotto Y que sirve Bastante Para ganar Esa estabilidad extra Sobre todo Cuando tú Que el objetivo No es tan luminoso O el día No está tan luminoso O quieres realmente Una muy alta velocidad Para congelar aves Que estén volando Por ejemplo ¿Ya? Entramos ya Tierra derecha Configuraciones Para fotografiar aves Exposición y enfoque Hay básicamente Tres cosas importantes Para poder fotografiar aves Cómo exponer correctamente Cómo enfocar correctamente Y cómo lograr la máxima nitidez Vamos a ver las tres cosas Pero lo más importante Sería la exposición Y enfoque Fíjense en esta fotografía De un gaviotín Un piquerito ¿Ya? Buscando su pez abajo Está ligeramente Sobre expuesto Se fijan que El plumaje Está muy blanco Esta parte de acá Está quemada ¿Ya? Después de eso Miren esta otra foto El mismo gaviotín Pero esta vez volando Con el cielo atrás Y ahora está Un poco sube expuesto Tengo la parte De abajo Un poquitito Empastada El ojo medio empastado Está con Falta de luz ¿Por qué puede pasar Que este está Sobre expuesto Y este está sube expuesto Porque cuando la cámara Trabaja En forma automática Es decir Prioridad de apertura Prioridad de velocidad Program O automático Está constantemente Midiendo la luz Ponderando la luz Y sacando Una relación De ISO Velocidad Y apertura de diafragma Para lo que ve Uno puede configurar Que mida todo el cuadro Que mida puntualmente Que mida ponderado el centro Pero siempre va a estar Calculando Entre cada vez Que tú haces tu fotografía Por lo tanto El gaviotín Vuela contra un fondo oscuro Y va a quedar quemado Vuela contra un fondo Claro Y va a quedar Subexpuesto Cuando esté En el agua Con un fondo Más o menos parejo Lo vas a ver En el nivel exacto Entonces Es peligroso Sobre todo En fotografía de aves Cuando se están moviendo En distintos escenarios Es peligroso Que uno trabaje Dejándole a la cámara La responsabilidad De medir la luz Y calculártela En cada fotografía Porque te van a quedar Fotos distintas Es mucho más práctico Lograr medir la luz Al comienzo de tu sesión Medir la luz existente Medir la luz Que va a reflejar tu ave En particular Ya hacer una medición Que puedes hacerla Con la cámara Puntual Puedes consultar Tu exposímetro Puedes consultar Tu histograma Pero tú llegas A la medición Tú dices Voy a trabajar Con ISO 200 Con una apertura 5.6 Y con Un 1500 Agua de velocidad Por ejemplo Y lo dejas ahí Y todas las fotos Te van a quedar Iguales para el ave Si que estás exponiendo Bien el ave Indistintamente De por donde Estén volando Es la mejor solución De paso Le quitas a la cámara La responsabilidad De que esté Entre foto y foto Midiendo Y recalculando Por lo tanto Debiese ganar también En aerobatería En velocidad Y en otras cosas ¿No cierto? Entonces Es importante Entender Que como clave de exposición El uso manual Es súper relevante ¿Cuándo? No sería tan útil La fotografía manual En el caso De la fotografía de aves Si es que el día Está cambiando Cada rato de luz Están pasando nubes Ya que están tapando el sol Y está subiendo Subiendo Bajando Bajando Subiendo Bajando A cada rato de luz Claro Ahí podrías apoyarte Más de un modo Prioridad de velocidad O prioridad de captura O program Para poder Setear la cámara De tal forma Que te ayude la cámara A ir compensando rápidamente En los cambios de luz ¿Ya? Pero ahí tienes que Decirlo Yo la mayoría de las veces Lo utilizo manual Porque el alumno No va a estar cambiando Y porque las aves Se van a estar moviendo Por distintos lugares Además tengo tan Preparado Mis deditos ahí Para mover Velocidad o diafragma O eso incluso Apenas pase algo Por ejemplo Un cambio de luz Que rápidamente Voy compensando ¿Ya? De repente Si el aves Se puso una parte de sombra Yo rápidamente Compenso con un dedo La velocidad Por ejemplo Y si el aves Después se va A una parte de sol También vuelvo a compensar Estoy constantemente viendo ¿Ya? Pero tener la relación Y la claridad De cómo funciona Y cómo se relacionan Aperturas Velocidades Y sensibilidad De acuerdo a tu cámara Es clave para poder Hacer mejores fotografías Si tú sabes que Por ejemplo Tu cámara Tiene sensor recortado APS-C Y no tiene tan buena tolerancia Al ruido visual Y sabes que desde los 800 ISO Ya te va a salir mucho ruido Y no te gusta el ruido visual Para la fotografía Y bueno Sabes que tienes que A lo mejor bloquearlo Bloquear la sensibilidad En ISO 400 O 200 De acuerdo al día Y no lo mueves de ahí ¿Ya? Que es muy diferente A dejar que simplemente El ISO queda en automático Y la cámara Lo sube y lo baja A voluntad Es súper diferente Si tú sabes que tu lente Tiene la apertura máxima En F4 Y rinde bien Lo dejas ahí Y no lo mueves de ahí Si tú sabes que estás Trabajando con la cámara En la mano Y no quieres trepidar No quieres que la foto Te salga movida Y sabes que eso De acuerdo a tu lente Lo vas a lograr recién Con un 1500 sábados Un 2000 agos de velocidad Por ejemplo Bueno Lo dejas ahí Y con eso tú vas configurando Entonces tu seteo Para esa sesión Es lo que hago yo Yo preparo mi seteo Y cuando estoy en el lugar Observo el día Veo qué cantidad de luz tengo Veo hasta dónde puedo llevar el ISO Hasta dónde puedo llevar La apertura de diafragma Y trabajo entonces Con la velocidad que necesito Para lograr las fotografías De acuerdo a las condiciones de luz Si tengo o no tengo monópode Si estoy trabajando Con una óptica muy larga o no Si las especies están muy lejos o no Es difícil tener las especies más cerca Que tenerlas muy lejos Mientras más lejos estén Más dificultad voy a tener Para lograr buenas nitidas Por ejemplo ¿Ya? Hay que consultar El fotómetro o la cámara Hay que apretar Un poquito Ojalá con medición puntual Para poder medir En cierto lugar Como está la luz Si yo tengo gaviotas volando ¿Ya? Y quiero medir Cómo va a estar la luz Con las gaviotas Bueno Busco cerca de mí Una parte con algo blanco Que se acerque Más o menos Lo que yo veo Las gaviotas Para poder medir Cómo me caería la exposición En ese punto ¿Ya? Y de ahí veo Si estoy subespuesto O sobreexpuesto De acuerdo a la configuración Que estoy eligiendo Pruebo bien Consulto Histograma Y me largo Hacer mi fotografía Sin problema ¿Ya? Pasando de la exposición Está el tema De ¿Por qué las fotografías Se nos quedan bien enfocadas? Fíjense A continuación Había otra foto Similar Y ahí estaba perfectamente enfocada ¿Qué pasó ahí? No enfoqué bien nada más No di con el foco El foco En la cámara Uno tiene que tomar decisiones También de enfoque Voy a enfocar Automático Sí Recomendable 100% Enfocar automático La cámara lo hace bien En automático Estar enfocando En forma manual Una vez Cambiando el switch No sé Todo el lente Para que quede manual Es una locura ¿Ya? Yo lo he intentado Y es una locura No intenten Tratar de estar enfocando Una vez en vuelo Por ejemplo Si está posada Sí Si está posada Podría eventualmente Llegar a enfocar manual Pero si está en vuelo Créeme que tiene que ser En forma automática O si se está moviendo Y cuando tú enfocas En forma automática Tienes que elegir Si quieres un punto de enfoque O varios puntos de enfoque Y eso depende mucho también De tu cámara De tu rapidez de enfoque De la cámara Del fondo que tengas Si tienes un ave Que está muy enramada Por ejemplo Muchos puntos de enfoque Va a hacer que la cámara Se pueda confundir De repente En lo que tú quieres enfocar ¿Ya? Si el ave está despejada O está volando Varios puntos de enfoque Puede ser bastante interesante Si tu cámara Utilizas un solo punto de enfoque Tú te aseguras Que quieres que enfoque Tal punto Y me lo sacas de ahí Yo utilizo habitualmente Un punto de enfoque Me voy a lo que quiero Habitualmente Si el ave está cerca Me voy al ojo del ave Que es lo que debe quedar enfocado Y con eso ya Voy resolviendo Y otro truco Que les recomiendo 100% Para avanzar A una Captura óptima De aves Es Bueno Trabajar evidentemente One shot O ser bubúnicos Cuando tienes un ave quieta Y ya enfocaste una vez Y no quieres que se te mueva De ahí el foco Bueno Ahí ya está listo Si el ave se está moviendo Tienes que ir al servo Continuo O al servo Para poder Seguir el ave En una ráfaga Por ejemplo Usted constantemente Corrigiéndose El punto de enfoque Eso es súper importante La disociación del enfoque Es el recurso Que tengo yo Para tomar fotografías Y que recomiendo Que ustedes también Comiencen a utilizar Esto permite En el fondo Que uno no enfoca Cuando aprieta El obturador Fíjense que habitualmente Las cámaras Cuando tú las tienes Desde un inicio Cuando tú aprietas El obturador El disparador La cámara No solamente saca la foto Sino que está previamente Haciendo una medición De la luz Exponiendo Y haciendo el enfoque De hecho Si no logra enfocar La cámara No te deja ni siquiera Tomar la foto Cuando yo Trabajo en forma De exposición manual La cámara ya no calcula Cómo me va a exponer Porque lo decidí yo Y cuando yo trabajo Disociando el enfoque Eso quiere decir Asignar a un botón De atrás La función de enfoque De esa forma La cámara tampoco Se preocupa de enfocar Va a disparar Siempre que yo apriete El obturador Yo tengo que preocuparme De enfocar Y yo voy a enfocar Cuando aprieto El botoncito de atrás Nada más Y eso no lo hago siempre ¿Qué hago yo entonces? Yo dejo siempre El enfoque continuo Si el ave está volando Mantengo el dedito apretado Todo el rato Para que siempre Esté corrigiendo el enfoque Si el ave se posa Enfoqué una vez Solté el dedito Recompongo Para que el ave No quede al medio ¿No es cierto? Que sería lo que pasaría Si estoy con el enfoque Automático Adelante Con el obturador Enfoco el punto exacto Del ojo Suelto el dedo La cámara no enfoca más Y recomponiendo Disparo todo lo que quiera Porque la cámara Ya no me va a enfocar Nunca más Hasta que yo no vuelva A apretar el botón Esa disociación de enfoque Es clave En fotografía de naturaleza En fotografía de fauna En fotografía de aves Porque permite Porque permite que uno Pueda componer mejor En terreno Y uno pueda Ser más eficiente Más rápido Porque tú solamente Vas a enfocar Cuando lo necesitas Si tú enfocaste una vez Apretaste una vez Y soltaste La cámara está trabajando Como si fuese Una toma única Un one shot ¿Ya? O un servo único Si mantienes el dedo apretado La cámara va a funcionar Como si fuese Un servo continuo Entonces en el fondo Es mucho más eficiente Porque no tienes que estar Cambiando el modo de enfoque Tú dependiendo De lo que tú vayas apretando Es lo que la cámara Va a lograr ¿Ya? Así que 100% recomendable Hacer la disociación De enfoque Y de esa forma Poder tener Una mayor Un mejor rendimiento De tus fotografías Voy a Ok Sigo la presentación ¿Cómo lograr La máxima nitidez? Fíjense que esta cámara Esta foto Es de un Cori larga Que está posado Está en la foto Tal cual como salió Se fijan Está mal Compuesto Es una foto De registro Yo esto Habitualmente lo que hago Pues es reencuadrar En postproducción Recorto como corresponde Lo dejo bien Pero fíjense Que me voy a acercar ahora En la siguiente fotografía Y fíjense La cantidad de detalles Que tiene esta vez La foto original era esta Así es una aproximación Un recorte Es un Cori larga Es una ave que cuenta mucho Verla Y fíjense la cantidad De detalles que tiene Está súper bien nitida Está súper bien enfocada Está súper clara ¿Cómo se logra Una foto con la máxima nitidez? ¿Cómo lograr La máxima nitidez con tu equipo? Recomendaciones En primer lugar Trabaja el punto dulce De tu lente Los lentes Tienen siempre un diafragma Donde rinden mejor Habitualmente Es un poquitito Más cerrado Que el diafragma Más abierto El lente Que me compré recién Por suerte Es justamente El diafragma Más abierto El f6.3 Es el mejor rendimiento Dentro de los diafragmas Más abiertos Anda mucho mejor Que el f8 O el f11 Por lo tanto Lo uso ahí Pero tú tienes que probarlo Tienes que hacer Una prueba con tu lente Y disparar Con el máximo rango Que te dé Digamos Con los distintos diafragmas Para ver en cuál Se ve mejor ¿Ya? Así de sencillo En todo se va a dar bien Supuestamente Pero evidentemente Vas a tener un pelito Más de nitidez Segundo lugar El ISO Bajo Si tú quieres Realmente tener Máxima nitidez Y que la foto Se vea bien Intenta trabajar Con ISO 100 O ISO 200 Máximo Si tienes APS-C Si tienes sensor Completo Puedes ya llegar A 400 800 Pero cada vez Que tú vas aumentando La sensibilidad La imagen Sí o sí Se va degradando A veces más A veces menos Cuando es más Se puede Después en postproducción Bajar un poquitito La incidencia De este ruido Pero siempre la imagen Se va a ir degradando Por lo tanto Hay que evitar En la medida de lo posible Tener ISOs muy altos La velocidad Tiene que ser alta Sobre todo Si la vez se está moviendo Y también Porque tú tienes pulso Y te estás moviendo ¿Ya? Por lo tanto Cuando uno trabaja Con teleobjetivo Muchas veces Una velocidad segura Es bastante alta O sea Yo por ejemplo Con 400 milímetros Sé que Si quiero tener certeza Que estoy congelando Y no se me va a mover Y voy a lograr Una foto tremenda Seguramente Tengo que estar disparando Un 2 milagos Así de drástico Claramente Si tienes la cámara En un trípode Puedes dispararte Con un segundo Y te va a quedar bien Desactivando el estabilizador Del lente por supuesto Pero Estamos suponiendo Que estamos haciendo Un registro de aves Que estamos en terreno Que estamos buscando aves Y si quieres tener Entonces plena certeza Que puedes Que quieres congelar Dispara con un milagos Con un dos milagos Y si la luz te lo permite Y vas a lograr Tener una foto nítida ¿Ya? Si que no tienes trípode No tienes monópode Y estás en terreno Bueno Te tiras al suelo Te afirmas en una roca Siempre hay que buscar Siempre hay que buscar estabilidad Como sea ¿Ya? Por eso también Posee ahí estabilidad La estabilidad Hay que buscarla Respirar despacito Apretar despacio ¿Ya? Hacerlo con todo el cuidado Del mundo Para que la foto Quede lo más nítida posible Segundo lugar O penúltimo lugar La luz pareja Claramente Es más sencillo Hacer una fotografía De calidad Cuando luz Esta pareja En este caso Este coli largo Está en una zona De sombra Por lo tanto No le llegó Ninguna luz directa Cuando llega luz directa Y hay mucha diferencia De luz Por ejemplo Entre el sujeto Y el fondo Esos brillitos A veces generan Aberraciones cromáticas Generan Pequeñas distorsiones Que son las que queremos evitar Si la luz está pareja Es más posible Que tu especie Quede registrada Con más detalle Y por último Ayuntar en el enfoque Por supuesto O sea Lograr que el ojo Principalmente el rostro Esté bien enfocado Es clave Y si la profundidad De campo Te da Para que también Queden todas las plumitas Enfocadas Maravilloso Ahí también Tienes que evaluar Si puedes cerrar Un poquitito El diafragma Si estás cerca De tu punto dulce Para que ganes Ese centímetro De profundidad De campo Mientras más Del objetivo tengas 600 milímetros Por ejemplo Más crítica Va a ser tu Profundidad de campo Más foco selectivo Y muchas veces Te va a pasar Que logras Ni piez solo En el pico Del ave O en el ojo Y no en las plumas Por ejemplo Así que eso También a tener En consideración Aves posadas Es una de las Alternativas más sencillas De fotografiar Con cualquier cámara Lo podemos hacer Hay que procurar Siempre Lograr esta Estabilidad Por ejemplo Esta foto la hice Con trípode Estaba en un lugar Donde se estaban Posando los cometocinos Puse trípode Por lo tanto Logré esta habilidad Perfecta Y por eso Logré Que quiera tan Tan clara Esta la hice Desde el auto Yo utilizo bastante El auto Para acercarme a las aves Porque las aves No se vuelan tan rápido Cuando no llegan al auto Si llegas caminando Se va a volar Si pasaste al auto Y te detinas rápidamente Y haces la foto Muchas veces logras Una captura así ¿Ya? Esta también No, esta la hice en mi casa En mi casa Y fíjense un detalle interesante La hice con trípode Por lo tanto Logré una velocidad No tan alta Y eso permitió Que la lluvia Quedara como En esas líneas Que le da un valor agregado A la fotografía Este es un diocón Con una luz muy rica Con un foco selectivo El fondo está Completamente desenfocado Y se genera Un recorte Muy rico Que permite verla Y tingirla Con mucha claridad ¿Ya? Acá una foto A mucha distancia De una torcaza Una fotografía De un cuervo de pantano En Concepción Este cuervo de pantano Por ejemplo Es bastante oscuro Es una vez que tú la ves Y la ves oscura ¿Ya? Pero Si tú tienes La preocupación De hacer una buena Postproducción Y lograste una buena captura Con los niveles De exposición adecuados Puedes sacarle Un montón de información Al plumaje Y se ve así de lindo O sea Una vez que Para mucha gente Es negra La verdad que tiene Muchos colores Y es muy bonito Observarla Además con una buena Velocidad de captura Puedes verla Hasta como se está alimentando En este caso ahí A punto de tragarse Un gusanito ¿Ya? Esta foto Es de la semana pasada Probando el lente Sony Un pinpollo Un zambulledor Precioso El ojo maravilloso La subí a Instagram Tuvo muchos likes Y la verdad que me dejó Muy contento El rendimiento lente Y la cantidad de detalles Que podía sacar Imagínense Esta fotografía Es de un En mi casa En Chiloé Con un bebedero Colibri que tenemos ahí Se ve De hecho en el reflejo Acá que está en el bebedero Esta foto la hice A unos 30 centímetros Con un lente macro Es decir Rompiendo todo Lo que uno podría Leer por ahí Bueno Me pude acercar tanto Que hasta con un macro Logré una fotografía Con un nivel de detalle Así como lo ven O sea Muy lindo Con todos los patrones ¿No es cierto? Lo único que no me gustó De la foto Es que el ojo Está reflejando Como una casa Y eso claro Le quita naturalidad ¿Ya? Me gusta el fondo Me gusta el detalle Pero esto No está bien ¿Se puede mejorar? Por supuesto Se puede mejorar Todas las fotografías Son perfectibles Y eso es lo bonito De esto Que siempre hay margen Para seguir experimentando Y haciendo fotos Más entretenidas Para uno Aquí tenemos un grupo De flamencos posados También Esto con trípode También Con trípode Están a distancia Por lo tanto Es un recorte importante De la fotografía En esta foto Por ejemplo Pille este Martín Pescador En Pukeldón En Chiloé Lo vi Alimentándose En faena De sacar Cangrijitos Y tragarlos Detuve mi auto Me acerqué caminando Y logré apoyarme En la misma paranda Que están viendo ahí Estaba como una vueltecita Así que me pude apoyar ahí Y logré un detalle También impresionante Tuve tiempo Para tomar La velocidad exacta El punto de fragmento Exacto La sensibilidad Todo, todo preciso Para poder Hacer muchos detalles Y en el recorte Fíjense que se ven Todas las plumitas Todos los detalles Y la verdad Es que esta es una foto Bastante interesante para mí Por lo mismo Por la cantidad De información Que logré Capturar Sobre aves en vuelo Esto es bastante más difícil Aquí hay que tener Mucho oficio Y aquí sí que Hay que aplicar Mucha velocidad Para poder Hacer capturas De este tipo Esta foto es De un 4 milagos De segundo Imagínense O sea Muchísima velocidad Para poder dejar El aire realmente Congelada Un jote Un jote de cabeza colorada Para muchos Puede ser un aire muy fea Pero fíjense Que esta foto Tiene tanta nitidez Que llega al gusto Verlo Y la luz está rica Esta pareja Esto cumple Como con todo Lo que les decía Adelante De todos los factores Que uno puede considerar Para que la foto Quede realmente Nítida Un recorte De un rayador Con su pececito Un canquén volando Fíjense que esta foto No tiene tanta velocidad Esto debe haber sido tomado Con un 800 de segundo Más o menos Porque el ala Se ve movida Está volando Y eso también es bueno No todo es congelar Las fotos Experimentando Uno puede darse cuenta Que también puede lograr Fotografías De menores posiciones Y hacer efecto Entretenido Una caranca La caranca macho Volando También es algo Que no se ve habitualmente Esta foto Se logra exclusivamente Exponiendo como corresponde Exponiendo bien Porque fíjense Que se ve todo perfecto El blanco no está quemado El blanco está en su punto Si esta foto Lo hubiese tomado En modo automático O en prioridad Velocidad Prioridad de apertura Sin compensar la exposición Probablemente Habría quedado muy gris Porque la foto La cámara Tiende siempre A llevar a los tonos grises Si tengo puro blanco Me lo va a tomar como gris Si tengo solo negro Me lo va a tomar como gris Por eso es importante Que uno mida En forma manual Tomando Como referencia Lo que realmente está pasando Y exponiendo Para lo que tú quieres Dejar bien registrado Congelado De una gaviota Cahuil Fíjense esta foto Esto es tomado Desde un transbordador Llegando a Chiloé Son grupos De colmoranes volando Y es una foto De baja velocidad De hecho El fondo está un poco barrio Las alas están movidas Y se buscó eso Se buscó una foto De baja velocidad Que reflejara el movimiento Que reflejara la velocidad Aquí también Este es un playero Llegando Y está con las alas movidas O sea Se nota que está En movimiento Está afortunadamente Congelado solo El rostro Que es lo más interesante Pero que las alas Y las patitas Estén movidas Es un buen logro Para justamente Aplicar teoría De velocidades No tan grandes Para lograr Capturar el movimiento O esto ya que es Realmente una velocidad baja Y aquí no tengo Ninguna zona En nitidez Por lo tanto Cualquiera de esta foto Podría decir Está mala esta foto No te quedó nada Nítido Para botarla No A mí me parece bien Porque estoy mostrando Una foto lenta Una foto que claramente Está barrigida Que claramente está movida Que claramente muestra acción Muestra dinamismo Todas las líneas del fondo ¿Ya? Muestran la velocidad Estas sabes Y a mí me genera La sensación de velocidad De movimiento De vida Actividad Entonces me parece Que es una foto válida Por eso No hay que restringirse De repente A la primera impresión Está movido Está malo Está mirando Para el lado contrario A lo que dice La norma O la regla De la regla de tercio Está malo No Todo tiene su vuelta Todo puede tener Tu interpretación Y tu sello Por lo tanto Esa es la gracia De abrirse un poco Y no restringirse O limitarse Por lo que dice el manual ¿Ya? O acá Imagínense Tengo un Un pelicano Con las alas cortadas Mutilado prácticamente Muchos dirían No Horror ¿Cómo cortaste este pelicano? Bueno Pero que te estoy mostrando Que lo tienes encima No podía mostrarlo De una forma diferente Lo tienes encima ¿Ya? Así que también Evidentemente Esta foto también La tengo completa La tengo en un cuadro De hecho Con todas las alas Pero en este caso Este acercamiento Tiene un mensaje Diferente ¿Ya? Sobre esperarlas O buscarlas Esto es muy entretenido Para mí Técnicas de aproximación ¿Ya? Existen dos formas Creo yo Puede haber más Pero Cuando uno espera Las aves ¿Ya? Y te escondes Hay javen Carpas Capas Un montón de trucos Para poder esconderse Y esperarlas ¿Sabes? Sobre todo Cuando tienes lentes Muy grandes Y no quieres andar Por todos lados Paseándote con el lente O buscarlas Yo tengo carpa Para esconderme Tengo equipo De camuflaje Pero la verdad La verdad Como que me da Un poco de pereza Estar esperando Que llegue el ave A un lugar ¿Ya? Muchas veces Prefiero salir a buscarla ¿Ya? Prefiero ir de safari ¿Ya? Si no te pueden pasar Accidentes Como este amigo Que estaba tan camuflado Que el perrito Pensó que era Un pastito nomás Y pasó a marcarlo Así que esta foto Así que esta foto Es muy chistosa También nos ocurrió Hace un par de años Yo muchas veces Termino tomando fotos Hasta desde el auto Como les decía El auto permite Recorrer muchos lugares Y donde ves Una ave haciendo algo Te detienes Y la ave no se va A ir de inmediato Porque están acostumbradas A los autos No quiero que piensen Que soy flojo Que estoy moviendo En el auto siempre No Recorro muchas veces En el auto Y hago trekking Y hago sendero Y también voy a humedad Y también camino Y también me tiro al suelo Muchas veces Termino en el suelo ¿No es cierto? Buscando aves Pero generalmente Voy caminando Recorriendo Más que Quedando en un solo lado Esperando que las aves Chequen al lugar ¿Ya? Esta foto La tomé hace Dos meses atrás Y fíjense Que es un diucón Con una lagartija El diucón Habitualmente Está en los caminos De tierra Repasando A sus presas En el ripio Para por ejemplo Lo he visto muchas veces Comiendo orugas O gusanitos Orugas Les saca Los pelitos Que tienen Muchas veces Para poder Tragarlo bien O para matarlo Derechamente A la lagartija La estaba azotando Contra las piedrecitas Para que Se terminara De morir Entonces siempre Ocupan Los caminos Para poder Trabajar su alimento Los diucones Lo he visto ya Varias veces Y así también Al lado del camino Que es muchas aves También recorriendo Zonas rurales Es muy entretenido También puede ser Recorrido Embarcado Buscando aves En cursos de agua dulce O en el mar Buscar aves pelágicas Es maravilloso Buscar albatros Buscar petreles Salteadores Es Londrinas de mar Es maravilloso En las costas de Chile Es todo un espectáculo También Bueno y recorriendo Con amigos Muchas veces Bueno Los bosques Esto jamás Va a llegar Donde tú estás O sea Si tú te quedas Esperando que llegue Un carpintero No va a pasar Hay que salir A buscarlo Y buscar un carpintero Es genial Por ahí Aquí tengo un amigo Yo estaba al otro lado Por supuesto Con un pil pilén Imagínense Lo bonito que queda El ángulo Fíjense como queda Desenfocado el fondo Y el primer plano Esto es maravilloso Esto se logra Tirándose al suelo No queda otra Un pinpollo Sacudiéndose Etcétera Y cuando uno espera También puede hacer Otra cosa Puede poner bebederos Comederos Y en el caso Alcolivir Es lo más clásico Yo tengo Este tipo de bebederos Que hay que hacerlo También con alto cuidado No se puede poner Cualquier cosa Hay gente que ha pensado Alguna vez poner miel Colorante Jalea No Solamente azúcar Agua purificada O hervida Y una proporción De una parte de azúcar Cinco partes de agua Y list Agua fría por supuesto Después que se hierve Tienes que esperar Que se enfíe Y eso es todo Y sobre todo En invierno En esta época No hay que usarlo Porque la verdad Es que los coliviris Tienen alimento Suficiente en todos lados Pero en Chiloé en particular Y esto lo consulté Con especialistas Para no embarrarla En Chiloé tienen Algo de deficiencia De alimento En invierno Por lo tanto Tener este tipo De bebederos Les ayuda Así que en esa época Se puede utilizar Y es bastante entretenido Porque se acercan mucho Yo tuve hasta 15 coliviris Volando ahí Todos los días Y me alegaban Cuando no sacaba El agua a tiempo Porque se la tomaban Les duraba un día y medio Cada carga Y aquí uno Hace recortes Por supuesto Para poder hacer La fotografía Fíjense que Esta fotografía Se recorta Y queda así Y esa es la foto De coliviris Y se ven todos los detalles Y las alas Están movidas Se ve la acción Se ven los colores Y esta es una foto Totalmente publicable ¿Ya? Esta foto no es mía Es una foto Muy llamativa Fíjense que tiene Reflejos Posadero perfecto La luz perfecta Pero esta otra técnica Como similar a esperarlas Pero es ya Armar prácticamente Un set ¿Ya? Esta fotografía Hay muchos fotógrafos Que utilizan Ya verdaderos estudios Donde preparan Fondos Beberos Posadero Flash Un montón de equipos Para poder hacer La foto perfecta Y son realmente llamativas Pero son tan 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 Preparadas Que realmente Le quita ese grado De naturalidad Que yo creo que Que debe tener la foto Yo prefiero que el ave Tenga una ramita Atravesada Una sombra extra Pero que realmente Nadie pueda dudar De que es una foto De naturaleza 100% No preparar un set Es bonito preparar La foto También así Y que la foto Quede perfecta Pero cuando ya Es tanta la preparación Le quita Esa gracia Esa emoción Que les he hablado Al comienzo Que es Como cuando uno Está pescando Cuando uno Está acechando Cuando uno Está buscando Esto es más Un experimento Esto es más Un montaje No sé Me suena diferente Esto es más laboratorio Más set Que algo natural Pero también es válido No hay por qué Decir lo contrario Pero sí Es diferente Sobre composición Y sobre Forma de retratar Las aves Este es un Guayrabillo Lo fotografié Hace una semana Aquí en Concepción No lo tenía Retratado Es una Bastante esquiva Y fíjense Que no es una buena foto No es una foto Que yo pueda decir Está perfecta La luz Le llegó bien El fondo Está impecable No Está dentro Hábitat Está en su ambiente Es una foto Imperfecta Claramente No es de estudio Tiene muchos elementos Pero es una foto real Es una foto de registro Para mí Esta es mi primera foto Del Guayrabillo Y con esto digo Ya Lo tengo Lo registré Lo fotografié De aquí para adelante Me quedan muchas 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 fotos De Guayrabillo Porque lo quiero ahora Retratar Más recortado Contra el fondo En un ángulo diferente Con otra luz Ojalá con la cabeza Hacia abajo Capturando algo Tengo muchas cosas más Que puedo hacer Con el Guayrabillo Desplazándose Etcétera Este es mi primer registro Uno de cada especie Debe tener un primer registro Una foto Estableceora Una foto de referencia Una foto de documento Que tú dices Este es el Guayrabillo Y lo tengo retratado Aunque te quede lejos Aunque no esté tan nítido Aunque no esté con la mejor luz Pero es tu primera foto ¿Ya? Igual que esta Esta la tomé en Convillo Hace una semana Con canquén Con sus crías Primera vez que logro tomar El canquén con sus crías Y la luz no era la mejor La luz está un poco dura No está completamente despejado Pero es natural Es natural Y para mí es la primera foto Que me vale como primer registro ¿Ya? Fíjense Esta es la gaviota dominicana Que seguramente Casi todos ustedes Tienen fotografía Es una foto Fome No tiene mayor ciencia Está en un ángulo Un poco de arriba Incluso No tiene nada de composición Pero es mi registro ¿Ya? Es la primera foto Con la que yo puedo decir Esta es la gaviota ¿No es cierto? Aquí está la gaviota Cagwell En las mismas condiciones Después de esto Como les decía Uno empieza a buscar A experimentar A ponerle más ¿Ya? Gaviota austral En un posadero De muelle Y ya un primer plano Es un valor agregado Ya poder ver detalles Del ojo De su textura Del pico Ya es un valor agregado La gaviota dominicana Ahora gritando Con más detalles Con el ojo Con full definición Ya es un valor agregado La gaviota Cagwell También gritando Viendo como tiene En su pico Hasta una sierrita Imagínense Ya es un valor agregado Esos son los siguientes pasos ¿Se fijan? Seguir avanzando Lograr más acercamiento Lograr más acción ¿Ya? Después la gaviota volando La misma Cagwell Gritando y volando Y ver todas sus contorsiones En el aire Eso es maravilloso Entonces Cada gaviota Cada especie Te va generando Siempre nuevos desafíos Te quedaste con una primera toma Y después Vas aumentando la dificultad La luz La acción Etcétera La gaviota dominicana Alimentándose Soltando un caracol Para que se rompan las piedras Y poder comérselo Un lorito Posado Simple Sencillo Todos hemos visto el lorito Ya acercarse A hacerlo bien Perfecto Pero después ya Alimentándose Por ejemplo Es distinto Esta foto tiene Tres semanas Un lorito Comiendo un Un honguito Martín pescador Ya lo tenemos fotografiado Lo tenemos Con un pez ¿No es cierto? Por ahí posado Pero esta envergadura Que tiene ahí Esta sala abierta Y hace mirar hacia el lado Está preciosa Esta para mí Es una foto Buena Que va Agregándose al banco De imágenes Que tengo De Martín pescador ¿Cuál es la foto ideal De Martín pescador? La que uno podría soñar Cuando se mete al agua Cuando se mete al agua Y saca un pescadito Algo así ¿No es cierto? Eso para mí es maravilloso Es que esperé esta foto Mucho tiempo Y verlo salir del agua Con un pejerrey Recién capturado Esa es la foto Que uno busca Esta foto La tengo como En tres oportunidades Esta es la mejor Diría yo Pero le falta Sí, le falta Tengo mucho Muchas ganas De poder retratarlo Bien Entrando al agua Y sacándolo Con mejor luz Con más definición De más cerca Etcétera Entonces tengo Muchas cosas más Que seguir haciendo En esta especie Y en todas En todas Tienen algo adicional Esa es la búsqueda Que hay que tratar de tener No quedarnos con la primera Sino que saber que Lograste un avance Y tienes muchos más desafíos Con la misma especie Las garzas Las garzas dan un espectáculo tremendo Cuando se están alimentando Saltan, bailan Un pato con cuchara también La extensión de la sala Siempre es interesante Cuando yo veo un cisne Bien Tengo el cisne Con su polluelo Bien Pero de repente Fíjense que el cisne Se levanta y hace un aleteo Esa es la foto Eso es lo que hay que esperar Desde un buen ángulo Con buena luz Con buena configuración de cámara Esa foto Esa foto no es difícil Y es preciosa ¿Ya? Un pelícano aterrizando Imagínense Esta foto incluso salió En el tiempo de televisión La destacaron Es preciosa esta foto Me gusta mucho también Lo que se logra La nitidez Y esto es búsqueda Justamente de esos momentos ¿Ya? El ronrón Cuando está llegando Al posadero El ronrón Ustedes saben que Se para en una ramita En la parte más alta Habitualmente Observa su entorno Cuando ve un insecto volando Vuela Lo captura Y se detiene En la misma ramita Vuelve a la ramita En el La mayoría de las Lo que hay que hacer aquí Es preparar tu foto Enfocas Ahí sí que yo dejo El enfoque manual Porque preparo el foco Exacto donde está la ave Y preparo mi ráfaga Cuando empieza a volar Disparo mi ráfaga Porque a los dos segundos Puedo volver al mismo lugar Y lo captura Y lo captura cuando está Entrando al mismo posadero ¿Ya? Y ahí obviamente No hay tiempo para Reenfocar nada Así que enfoca esteante Y después mantiene El foco nada más Igual que la exposición Esto es un espectáculo Que tuve Como les decía Hace un par de meses De atrás en Chiloé Con los famosos Piqueros Los piqueros Estaban en la bahía De Ancud Los pude retratar Posados Así como los ven Con una luz parejita Les dice Primeros planos A los picos A las patitas A las plumagia A todo lo que se puedan imaginar Esta foto me gustó Porque hay cierta simetría Cierto equilibrio Está interesante Por regla de tres En composición Es bueno que estén así Pero no me podía Quedar con eso Entonces después Tuve que esperar Que volaran Para ver lo que hacían Trabajando ahí En el vuelo Esta fue mi primera foto Que podría asemejarse A la que yo les decía Como establece obras Como de registro Y después de eso Ya en el aire volando Cuando localizan El pez Y empiezan a hacer Una contorsión Para tirarse al agua Es maravilloso Y así logré Decenas de fotos De este tipo Y después cuando ya Empezaban a caer Muchos más Cuando van como Un rayo hacia abajo Y ahí me dije Chuta pero en realidad Ya tengo esta foto Ya veo como caen Ya veo como hacen Su contorsión Lo que tengo que lograr Ahora es un barrido Que se vea la velocidad Porque fíjense Que esta foto también Está bastante nítida Es de alta velocidad Un 4000 Un 8000 agos seguramente Entonces después Empecé a usar velocidades lentas Para que se viera El movimiento Esta foto fíjense Que está No está nítida Definitivamente Está movida Pero está movida En velocidad Cayendo Por lo tanto Para mí esta foto Tiene tanto valor O tanta Tanto atractivo Como puede tenerlo esta ¿Ya? Incluso te diría Que me gusta más esta ¿Ya? Es más original ¿Se fijan? De algo que podría tomarse Como un error ¿Ya? Acá hay otra Entrando al agua Acá hay otra Cayendo a toda velocidad Estas son fotos tal cual Esto no es postproducción Así se registró Porque seguí Con un paneo En diagonal La velocidad Que llevaba El piquero Obviamente hice 200 fotos Para lograr 5 buenas Es difícil No recuerdo La velocidad exacta Pero seguramente Disparé a un 80 A un 125 Una cosa así Era poco ¿Ya? Y conté el objetivo Moviendo así Es altísima la velocidad ¿Ya? Después de eso Cuando ya empezó A caer el sol Lo que hice fue Empezar a tomar siluetas Empezar a tomar siluetas Que me permitieron Por ejemplo Lograr composición así Esta foto Claro Muestro al piquero Pero el equilibrio La composición La relación con el muelle Me parece fantástica Me gusta mucho esta foto Y después Evidentemente Seguí tomando siluetas Y me fui A otro lado A otro tipo de registro Si uno ve esta foto Podría decir Ah, te quedo subexpuesta Están todos negros Claro Es mi propuesta Es una silueta Es la figura De los rayadores Volando Haciendo contorsión Etcétera Y es totalmente válido ¿Ya? Otro ejercicio Para que se den cuenta De la evolución Esto es un Un Traro ¿No es cierto? Un traro O carancho Está bien Es un primer plano Es full nitido Si ven La zona Del rostro El pico Está súper nitido El fondo Está agradable Pero la luz Está un poco dura No es tan rica la luz Es mejor la luz Cuando está Más en un día Lugladito Más pareja Por ejemplo Y tengo este otro Que está con la luz Perfecta La nitidez Perfecta El fondo Exquisito Pero el sujeto Está medio Está medio Feito Como que viene saliendo Una pelea O es muy chico Algo le pasó ¿Ya? Se viene levantando No sé Pero claramente Este está más Enterito Está más bonito Y este está Un poquitito Un poquitito De maltraer Entonces uno Simple va buscando También incluso La calidad De tu sujeto No solamente Las condiciones De la luz De la encuadre O de tu cámara Y el lente ¿No es cierto? Sino que También del sujeto Que el sujeto No solo En una buena acción Sino que también Que se vea bien Y ahí en este caso Este está un poquitito Al debe Después de eso Esto fue finalmente La Patagonia Vi a este sujeto Con un plumaje Perfecto Pero la luz Estaba mala ¿No es cierto? Entonces me fui acercando Me fui acercando Me fui moviendo Al lado derecho Porque ahí veía Que llegaba mejor La luz Y también Pensando en que Quería recortarlo Contra el cielo Que estaba un poco más azul No contra el cerro ¿Ya? Y ahí me fui acercando Y llegué a esta foto Que fue la que me gusta Y esta por ejemplo De esta especie Para mí es como ya Esta está bien ¿Ya? La luz llega En un ángulo Atractivo Para que se vea bien Sin que se vea tan dura Logro full definición En todo el plumaje En su rostro En el fondo Está parejo Armónico Agradable Esta foto Ya me sirve Esta foto ya Es el carancho El traro En retrato ¿Qué me falta ahora? Volando Comiendo algo Interactando con otro Apareándose Ya mil cosas más ¿Ya? Con esta foto Les quiero mostrar Tantas de este año también Es un bonito registro Pero fíjense Que el ángulo De arriba hacia abajo Hace que el fondo Quede muy cerca Del sujeto Por lo tanto No está tan Tan desenfocado Y además En una tonalidad Que hace que se pierda Un poco En la figura Del ave Por lo tanto No es bueno Fotografiar a ave Sin agacharse Ya cuando tú te agachas Logras que el horizonte Y el fondo Quede mucho más alejado Y habitualmente Con una tonalidad distinta En este caso La tonalidad Del pie de atrás No favoreció Al ave Para que quedara bien registrada A pesar de que está nítida No se ve bien Se pierde un poco O en este caso Incluso Este pingüino También Con un fondo Muy cerca Que no queda tan desenfocado Se pierde un poquitito Y no se logra recortar Que es muy distinto A tenerlo con fondo de mar O con rocas más oscuras Por ejemplo Más atrás ¿Ya? Acá tengo un ave Un frío frío Ya más recortado Con un fondo Un poquitito más Difuso Que permite verlo un poco más No está perfecta tampoco Pero hay que buscar eso Desenfocar el fondo Y que el fondo Evidentemente Se va a desenfocar En la medida Que esté más lejos Esta foto Por ejemplo De un siete colores Enramado Ya está súper bien Estaba dormido recién Ya con la Sony Pero la gracia Es que con un lente largo Logré desenfocar mucho El fondo A pesar de que No estaba tan lejos Y logré dejar El ave solamente nítida A pesar de que Mira Se le atraviesa Una ramita aquí y acá Pero es súper natural Yo podría decir En Photoshop Lo borro No vale la pena No vale la pena Porque es natural Es natural Y no le quita Atractivo Y al contrario Le genera contexto Si esta fuese Una foto de estudio Claro Estaría perfecto Con una sola ramita Pero es una foto De contexto Así que está bien Como se retrata acá Cuando uno se tira al suelo Imagínense Si hubiese tomado Este chucao Desde arriba Tendría La camita de hojas Al lado del chucao Como pasó Con esta ave Ya Esta de arriba Hacia abajo Si estoy yo Tirado en el suelo Logro que el fondo Entra a jugar Y en este caso El fondo tenía Un código más verde Y se recorta Perfectamente bien El chucao Ya Entonces Si lo hubiese tomado De arriba Se hubiese perdido Parte incluso De su plumaje Con el rojo De las hojitas Ya Así que este ángulo Bueno Esto es pecho a tierra Definitivamente Ya Acá también es pecho a tierra Para un patito Esto también es pecho a tierra Ya Todo esto permite Entonces lograr Ángulos atractivos Y es fundamental Ensuciarse un poquitito Para lograr bonitas fotos de aves Sobre posaderos Les puedo comentar Que hay que fijarse mucho Donde están las aves Este es un churrete Ya Que está en un poste Con alambre de púa Feísimo No es un buen posadero Para un churrete Esto sería Un posadero Más atractivo Algo también Más humano Un cierto Más artificial Pero Con red de todo Pero más de contexto Porque el churrete Habitualmente está en estos lugares Ya Pero no No con alambre de púa Ya Un guairabo adulto Precioso También en un posadero Hay un palito Bien No es lo más natural del mundo Pero es contexto Porque habitualmente También están lugares así Con el mar O con el río atrás Perfecto De contexto Ya Esto es más feíto Un águila mora Un águila grande Preciosa Bonita Con un poste de la luz Eso no anda tan bien Aquí hay que procurar O tenerla en vuelo O tenerla Ojalá en un árbol ¿Ya? Un cernícalo Un halcón Chileno Bonito Precioso Hermoso Pero en un alambre así No anda bien No es tan natural No es un bonito registro Para mí Pero sí esta foto Donde estaba bastante cerca Puedo hacer un recorte Y logré Este otro registro Que sí me parece Usable De hecho Fijar aquí en la esquinita Se alcanza un poco El cable Pero pasa a segundo plano No alcanza ni siquiera A distinguirse bien Alguien podría realizar Una piedra No sé Entonces Esto sí es un buen registro Un retrato Pero Fue lo que salvé De esa secuencia Esto por ejemplo Es un cometocino En mi cometocino En mi terraza En Chiloé No es lo más bonito El pulsadero Pero Donde tiene una tonalidad Que se mezcla un poco Con el fondo Pasa un poco A segundo plano Pero es mucho más bonito Tener un cometocino En contexto En ramitas Comiéndose aquí Una manzana Mucho más bonito Y en esta foto Fíjense que pasa algo interesante Este cometocino Está ligeramente Cubierto por sombra Y tiene su rostro iluminado Igual que las manzanas Hay una más oscura Y otra más clara El fondo también Tiene zonas más claras Y más oscuras Esto le da ambiente Y me encanta que sea así En un paisaje Zonas oscuras Zonas claras Anda bien En un ave también Jugar con la luz Es un recurso súper válido Si tiene un ave grande Que pueda tener una parte iluminada Ojalá el rostro Y otra parte oscura Eso es golazo seguro También queda súper atractivo Desde el punto de vista Compositivo Se genera una prioridad De lectura Tú ves primero La parte que tiene luz Después sigues a lo de sombra No es tan pareja la foto Así también con este pelícano Se fijan Tengo luz en su rostro Y el resto está más en oscuridad También se genera una foto Con cierto atractivo Y sobre esto Aparte de priorizar por luz También tú puedes Encuadrar de una forma diferente No mostrar toda la ave Mostrar solamente una fracción del ave Y no siempre tiene que ser el rostro Tú puedes innovar Yo estuve subiendo fotos así Por ejemplo Hace poco Y me parece súper válido Y súper atractivo Y súper llamativo De repente fijarnos En un detalle del ave ¿Ya? Y pasar del rostro Y a lo mejor solamente las patitas Imagínense Esto era una gaviota austral Y esto es un ñandú Y totalmente válido Y se generan fotos también atractivas Es decir Salir del manual Salir de la convención Salir de lo que cualquiera haría O esperaría E ir un poquitito más allá O de repente Que la ave no se vea completa También es válido O de repente Usar clave alta ¿Ustedes han escuchado hablar De la clave alta En la baja Se puede hacer una ave Pero por supuesto Clave alta Un cisne con coroba Maravilloso Clave alta Garzas chicas Clave alta Gaviotín sudamericano Y clave baja También un zarapito Silueta un zarapito Miren qué bonito El lugar El contorno El contexto La composición A mí me parece esta foto Muy entretenida Muy natural Dentro de todo A pesar de que hay un bote Pero claro Es donde están los zarapitos Así uno los ve habitualmente Y verlo a contraluz Verlo silueta Me parece súper atractivo ¿Ya? Aquí el sol está en otro lado La luz está por otro lado Técnicamente La exposición Podría ser horrible Porque está oscuro Pero es lo que busqué Y eso es totalmente Intencionado Y válido Igual que este Esto también el sol está atrás Y también se buscó silueta Este es un pato ketro No volador Clave baja Y la misma gaviota Que les mostré delante Estaba soltando un caracol Aquí la tengo A contraluz Cambiando la configuración De mi cámara Para que quede oscuro Ahora el fondo No está blanco Veo las nubes Y dejé la gaviota oscura Porque quería tomar la silueta Y que se iluminara El contorno nada más Y las plumas ¿Se fijan? Es la misma secuencia De la gaviota Que vieron bien expuesta antes Entonces Cuando uno trabaja A voluntad de la exposición La utiliza A su favor Para lograr resultados diferentes Si ya tengo la gaviota Congelada Soltando un caracol Bueno, ahora la quiero tener En silueta Y tengo otra foto Totalmente distinta Que me parece Aún más valiosa Que la anterior Aquí dos Bandurrias Posadas No es cierto En silueta Un pico para cada lado Me pareció también atractivo Para hacerlo en silueta Clave baja Dentro de todo Incluso un pájaro carpintero Etcétera Y esto Imagínense lo sutil Que es esta foto Una camita de nubes Cierro abajo Cierro arriba Y tres aves Volando nada más Muy pequeñitas Dentro del cuadro Ustedes lo ven de inmediato A pesar de que tiene Poco peso visual Donde todo está muy limpio Es una foto Más bien minimalista La atención se centra En esas tres aves Automáticamente Todos lo ven Ya está bien ubicada Están como entrando al cuadro Están en un punto de interés Se genera un marco natural Un positivamente Hablando tiene Muchos de los elementos Que uno busca Regla de tres Regla de tercios Marco natural Prioridad por Por peso visual Porque llama más la atención Que el resto Porque está más oscurito Tiene más contraste Etcétera Tiene muchos elementos Atractivos Y se torna una foto Llamativa De estilo De propuesta Igual que esto Las aves están súper pequeñitas Entre los cuadros Pero el dibujo De este risco Y las tres aves Que están en distintos puntos Se genera una lectura Se genera un cierto Narrativo incluso Y permite que la foto Mantenga atractiva Porque incluso Se ven muy bien Las partes de piedra Y la parte de vegetación ¿Se fijan? Esta foto también a mí Me llama bastante la atención O esta Con un cormorán Casi salvando ¿No es cierto? Con sus alas Este día Muy bien O este marco natural Esta luna Este contexto Esta es la foto Más bien de la luna Con esto agregado De las dos aves Que las están atravesando Pero en realidad También muestra Otra forma de mostrar Las aves Otra forma de enseñarlas Otra forma de retratarlas O esta foto Muy minimalista ¿No es cierto? De un río Muy pequeñito En el cuadro Un día con neblina Con bruma Por último Les quiero comentar De postproducción No estaba originalmente En los contenidos Que tenía previstos Pero sí creo que Es súper importante En las de postproducción Porque la fotografía No termina sólo con El click Sino que hay también Un proceso de postproducción Donde uno termina De tomar decisiones Para que la foto Esté en el punto Que tú la querías Ya sea reencuadrando O cambiando exposición O incluso colores Este es un ejemplo De este Martín Pescador Registrado en enero En un safari fotográfico Con los rayados Con la foto Es un río fotográfico Estaba a contraluz Por lo tanto Quedó bastante subexpuesto Pero yo sabía Que esta era mi materia prima Para la foto que quería hacer Lo primero que hice fue Reencuadrar Me di cuenta Que el vertical Le quedaba muy bien Después de eso Me di cuenta Que podía oscurecerlo O aclararlo Si lo aclaro Gano ruido Porque levantar los negros O algo subexpuesto Genera ruido Lo de la izquierda Y si lo oscurezco Genero silueta Y me pareció muy atractivo Trabajar con silueta Entonces trabajé con silueta Y me di cuenta Que podía darle más calidez Para que asemejar Lo cierto Un atardecer Y la pura silueta Ya se notaba Que era un Martín Pescador O tirarlo con una luz Más fría Para que pareciera El Martín Pescador Pero en otro día En una mañana Entonces si se fijan Son distintas alternativas De la misma fotografía Que con unos pequeños clics En postproducción Uno puede llevarla A emociones diferentes A sensaciones diferentes Y haces más de una fotografía Finalmente Con tu registro Tu registro es la materia prima Para lo que vas a terminar Haciendo muchas veces En postproducción No significa que Toda la foto Le vas a cambiar los colores Ni que toda la foto Le cambien la exposición Pero una foto como esta Que ya tenía dificultad En su registro Por ser un contraluz Tiene varias salidas O esto por ejemplo Que es unos colibríes volando Que aparte de la que ya Les había mostrado Hice varios experimentos más Y entre ellos Quise hacer una Congelándolos con flash Este colibrí tiene un flash Dos flash Que permitieron aumentar La velocidad congelado Uno con la cámara Puede congelar A un 4000 Habitualmente Un 4000 agua De velocidad A un 8000 agua Algunas cámaras Con flash Puede llegar A duplicar eso De acuerdo a la potencia A los flash Atrás habían árboles Y aprovechándome de eso Recorté esta foto Cambié un poco Los niveles de luz Y llegué a eso Y esta foto así Está súper atractiva Otro ejemplo Otra de la misma secuencia Así se veía A la izquierda Solo recorte Así queda a la derecha Después de trabajar Algo de los niveles Contrastes Y emparejar el fondo Eso es lo que se hace En postproducción O en este caso Esto ya es más agresivo Yo trabajo harto también Con Photoshop Y en algunas ocasiones He llegado a aplicar Photoshop en aves También para eliminar Alguna cosa que no me gusta Y para probar básicamente En este caso La acción era maravillosa O sea Tener este pichoncito De golondina Siendo alimentado Por la mamá En vuelo Con una tremenda polilla Impresionante Lo que se estaba comiendo Era una acción Muy bonita Está muy bien congelado Pero el posaero Era horrible Tener este alambre buga Con este otro alambre Oxidado Era bastante feito La foto la dejé así Pero hice una prueba Donde quise borrarle Parte del alambre Al menos Y quedó así Que me parece Que no pierdo nada De lo natural De la cena Mantengo el alambre buga Las aves están iguales Pero al eliminarlo De abajo Genero que la atención Se centre mucho más En la acción Y no tengo más elementos Que me cambien Un poquitito El mensaje Le quita un poquitito De lo feo Que se ven Estos fierros Torcidos Y oxidados Así que es válido Es válido también De repente Hacer alguna modificación Sobre todo Si no estás modificando Tu motivo principal Que sería en este caso La acción de las aves Alimentándose Que es lo que No podrías variar Digamos Si no ya perdería Realmente naturalidad Tu fotografía Y en este caso Por ejemplo Yo no tenía un peuco Esto lo tomé en el verano Un peuco En Concepción Específicamente lo pillé Lo fotografié Al momento que despegó Lo tengo retratado Primer plano Un montón de cosas Pero cuando empezó a volar Se fue justo hacia atrás Y quedó Un ala Tapada Con cables Entonces yo para mi registro Si quise Bueno lo quiero tener completo Así que Apliqué Photoshop Y lo completé Replicando Las alas De arriba Abajo En la parte que estaba tapado Eso es un truco Esta foto No es completamente natural Por lo mismo Pero si es un buen registro De la especie Que me permite a mi Por lo menos tenerlo volando Y no tenerlo con esos cables Atravesados Que la verdad Que son bastante feitos Son los alcances De la postproducción Le quise mostrar También este ejemplo Que son los más extremos Que encontré Eso Estoy súper bien de tiempo Para lo que quería Perfecto Con justo las 21.30 Voy a dejar ahora Un espacio Para preguntas Y respuestas Para profundizar Cualquier tema Que haya tocado O para Seguir avanzando En algunas cositas más Que les quiero comentar Voy a parar De compartir la pantalla Los escucho A todos El que quiera hablar Puede abrir su micrófono Y lo escucho Atentamente Para que a viva vos Me cuente Me comente su consulta Yo tengo una pregunta Sí Quería preguntarte Cómo lo haces Para fotografiar Los nucos Las lechuzas En la noche Porque los ves en la noche Me imagino Es súper buena tu pregunta Los nucos Afortunadamente Vuelan también De repente de día Se pillan al atardecer Se pillan en la tarde Por lo tanto No es tanto problema He fotografiado Nucos volando En Valdivia Con mi amigo Ahí Con Milton Claro Con Milton Tiene los lugares Exactos donde se ven En Chiloe También hay lugares Donde se ven habitualmente Por lo tanto No es tan difícil Las lechuzas no Las lechuzas salen Más de noche Por lo tanto Ahí hay un problema Y lo que he logrado hacer En el registro Que tengo de lechuza Que fue diseñado Es identificando El lugar Donde están posadas Habitualmente Es preparar un poquitito El ambiente Para hacer una fotografía Con iluminación artificial ¿Ya? Ahí no quedan Muchas alternativas Pero sí Lo que no puedes hacer Es tirarles flash directo Ya fuerte Porque podrías hacerle un daño Si están con su pupila hidratada Viendo de noche Les tiran un golpe de luz fuerte Es peligroso Por lo tanto El truco que utilicé Fue iluminarla Con una linterna Directo Para que quedaran iluminadas Y tiré En el caso del nido Dos flash laterales Entonces La iluminación De la linterna Me permitió Primero enfocar Segundo Que las lechuzas Supieran que yo estaba ahí Que cerraran su pupila Para que no estén Tan vulnerable A la luz Y el flash Que no estaba Con alta potencia Pero estaba lateral Para que la iluminación Fuese más De volumen Digamos No fuese algo tan alumbrado De la linterna Sino que llegara Por los octavos Por lo tanto Hice la fotografía Acudiendo A los flash Pero con la precaución De iluminarlas Para que se prepararan Para el destello Ese es el truco Igual lo mismo Se puede hacer Con los concones Que son especies Que solamente Se pueden ver de noche Los tucúqueres Los chunchos Y los nucos Se pueden ver de día También Así que no es tan difícil No he tenido todavía La suerte De ver un tucúquere A buen tiro de cámara En la naturaleza Así que ese es Un desafío Por ejemplo Que tengo Ya tengo Muchísimas fotos De muchas especies He hecho publicaciones Tengo una guía De avistamiento Que saqué Con las aves De chiloé Pero fíjate Que todavía No tengo Un buen tucúquere Así que es Mi siguiente desafío Gracias ¿Alguna otra pregunta? Sí Yo tengo una Con respecto Al tema Del enfoque La verdad Había una diapositiva Que no me quedó Muy clara No sé si podemos Volver a revisarla ¿Pero en qué parte Específicamente? Cuando empezó A explicar Lo del enfoque Habían unas letras Que decían Como A, B O no sé Pero era Justo estaba mostrando La pantalla De la cámara Ya Ah Puede ser El modo de enfoque Eso Eso Por favor Mira Te lo explico La grabación va a quedar Para que revisen La diapositiva O te la puedo enviar Después Puedo enviar incluso Un resumen De la presentación En PDF No hay ningún problema Con eso Pero sí Se los cuento Básicamente Hay dos tipos De enfoque Un enfoque Que es como De una sola foto Que tú Apletas el obturador La cámara enfoca Y si no sueltas El obturador Hasta mitad de recorrido Mantiene El enfoque Que lograste Para recomponer Eso se llama One shot En Canon O Cero O único En Nikon Que es una alternativa O lo otro Es hacer un Un enfoque continuo Que tú Mientras más tengas Apretado el obturador Hasta la mitad Siempre la cámara Va a estar enfocando Y a medida Que la especie Está volando Va a ir corrigiendo El enfoque Lo que permite Por ejemplo Que en una ráfaga La cámara Siempre esté Corrigiendo Permanentemente La distancia Hacia el sujeto Que estás enfocando Entonces tú Puedes configurar Tu cámara Moviéndola A one shot O moviéndola A continuo El servo único El servo continuo Pero Cuando tú Cambias La forma de enfocar Al botoncito De atrás Disociando el enfoque Cambiando la función De enfoque Para que el obturador No te enfoque Tú puedes Ocupar El servo único O continuo En la medida Que apretas Y mantienes apretado El enfoque O lo sueltas Porque si lo apretaste Una vez que lo soltaste Te actúa Como servo único Y si mantienes Tu dedo apretado Actúa como servo continuo Lo que es súper versátil Porque no tienes que entrar Al menú a la cámara Entonces lo que yo hago Es que yo tengo Una vez posada Una vez posada Aprieto Una vez Enfoqué en el ojo Solté Y disparé Todas las fotos que quiero Mientras la vez Esté posada Si se echa a volar Mantengo apretado Y la sigo Tomando fotos Porque ya empieza A actuar como servo continuo Porque mantengo El dedo apretado Entonces No tengo que cambiar El menú Si mantengo siempre continuo Y aprieto Y suelto Cuando yo quiero No sé si me explico Pero es lo más versátil De los tejos Ahorra batería Puedes disparar Con más eficiencia Porque la cámara No tiene que estar A cada rato Corrigiendo el enfoque Puedes componer mejor Porque cuando uno Tiene un punto de enfoque O varios puntos de enfoque Tienes que poner El lado del medio Para que te enfoque Ya Llevas a recomponer Disparaste una foto ¿Quieres hacerlo de nuevo? Otra vez al medio Enfocaste con servo único O con guancho Mueves nuevamente Disparaste Es súper lento Yo enfoco una vez Suelto Y para allá Para acá Para donde quiera Compongo a mi antojo ¿Ya? Gracias Tiene la única misión Evitar que Bueno Te alivia un poco El peso De la cámara Y su lente ¿Ya? Y te permite Al tener un punto de apoyo Evitar cierto movimiento ¿Ya? Cuando tú Tienes la cámara Apoyada En algo Fijo A tierra Claramente Va a vibrar menos Que cuando la tienes Solamente en la mano Porque ya el pulso Te está Más Si la cámara Es pesada ¿No es cierto? Entonces Por lo menos Te quita Un tipo de movimiento Y te vas a mover igual Pero ya solamente En un vaivén ¿Ya? En un movimiento diferente Igual es como Con apoyo al suelo Sí pues Yo pensé como En un palo selfie Ese fue mi monopode No, 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 no El monopode El monopode Va al suelo Tiene que estar tocando Al suelo Para que funcione Si lo tienes En el aire No estás haciendo nada Solo tienes más peso En tu cámara El monopode Tú lo extiendes Lo apoyas En algún punto fijo Para que te evite Un par de pasos De estabilidad Para que te ayude A estabilizar Un poco más Ah, sí Y la otra pregunta Usted tenía Un Sigma 18300 Si, en algún momento Lo mostro en otras clases ¿Cuál es el punto dulce De ese De ese letro? No, yo Yo no tenía nunca Un Sigma 18300 Si lo recomiendo Porque tiene buena Buena fama Ah, sí Tiene buen rendimiento El punto dulce Hay que probarlo Pero probablemente Sea el F8 Habitualmente Casi todos los lentes Van entre F8 y F11 Es muy raro Que una cámara Tenga el punto dulce O uno de sus puntos dulce Digamos En el diafragma más abierto Y por suerte Para mí En la SORI El 6.3 Funciona perfecto Así que estoy feliz Con eso ¿Qué otra pregunta? Gracias De nada Bueno Yo les comento Alguna otra cosita Mientras alguien Tiene alguna otra pregunta Profe Yo Fernando Perdón Fernando Ah, ya Fernando Del uso De flash Y de los famosos Vetterbeamer ¿No sé Es recomendable? Mira, yo sé Este Vetterbeamer Es una especie De lupa Que se pone Arriba de los tres objetivos Arriba del flash Para poder Magnificar el destello Y que el destello Viaje más lejos Ya con esto Tú puedes llegar A iluminar Una vez que esté A 20, 30 metros Prácticamente Con un pequeño Golpe de luz Adicional Que va a permitir Iluminar un poquitito Más El rostro Yo lo tengo Lo usé Sirve Pero lo que me pasa Con eso Es que finalmente Le puede generar Un pequeño brillo En el ojo Que no es natural Porque es un puntito Iluminado Que es como un sol Que le llegará De frente Entonces Creo yo que finalmente Si logras una buena exposición Estás trabajando honrado La recuperación de luz En postproducción Va a ser Desde un ángulo Más natural No desde tu eje de cámara No tan iluminado O sea yo prefiero Y por eso no lo dejé usar Porque la verdad Que me di cuenta Que prefería Levantar Si era necesario luz En postproducción A que En terreno Darle un golpe En el mismo eje de cámara Que se acercaría más A alumbrarla Que a iluminarla ¿Ya? Es básicamente eso Yo prefiero Si es que por eso Trabajar por ejemplo Si por ahí tienes De repente la posibilidad De tener claridad Donde puede haber un chucado O un churrín O un ave En una zona muy oscura En un bosque Por ejemplo Incluso un rayadito Que se ven habitualmente En los bosques Es mucho más fácil De repente Preparar Una especie de set Como lo que Demostraba En algunas diapositivas Preparar Un bonito posadero Una bonita percha Un tronquito Con un mojito Por ejemplo Y tener dos flash O tres flash Medio escondidos En lugares estratégicos Y ahí esperar Que el ave Pase por el punto exacto La puedes llamar O eventualmente Le puedes poner alimento O puedes hacer ruido Para que el ave Crea que ahí Se levantó algo Y puede encontrar comida Y así puedes lograr Una foto Con una iluminación Del ave artificial Pero es distinto Preparar un esquema De iluminación En diagonal Con un relleno Con una luz contraria ¿No es cierto? Para generar Un esquema rico De iluminación A simplemente Tirar un flashazo Yo he tomado fotos A chocado Con un flash arriba Y es horrible Claro Se ve todo Se ve clarito Pero no es natural No es una foto Que uno puede decir Mira que bonito El chocado La verdad Prefiero el chocado Iluminado Mejor con el ambiente Que tratar de tirar Un flash En eje de cámara O sea Yo valido La luz de flash Si es que la preparas bien Y guarda Un ambiente Más cercano A lo natural ¿Me escuchas? Ahondar un poquito En lo que acabas de explicar Perdón Lo del enfoque Tú dices que se puede configurar Para que el botón de atrás Se enfoque desde ahí Y con el obturador Solamente disparar Exactamente Mira La idea es que Dos de las funciones Más claves En cualquier fotografía Que es la exposición Y el enfoque No lo automatices Cuando tú obturas En tu cámara Habitualmente La cámara tiene que calcular Exposición Y tiene que hacer enfoque Y ahí recién puedes tomar la foto Si tú disocias Si trabajas en manual De partida Tú eliges la exposición Y si disocias en enfoque Tú eliges cuándo Y dónde enfocar Con el botón de atrás Todas las cámaras reflex Tienen esa posibilidad Y disociar enfoque Bueno, tienes que consultar En el menú Según tu modelo de cámara Dónde está ese cambio Pero es algo 100% beneficioso Ahorras batería Ahorras velocidad Ahorras Sacas más fotos enfocadas De esta forma Porque finalmente Lo tienes que estar Enfocando En cada foto Y eso Te permite Ser más eficiente En todas tus fotografías 100% recomendable Tengo una compacta Tengo una compacta Y creo que podría Hacer esa configuración Quiero revisarlo bien Después Me manda Un modelo Y lo revisa Ah, mejor Estaba una pregunta Más precisa Sin problema Me encantaba Súper Perfecto Gracias Oye, otra cosa Yo cuando salgo Configuro En mi casa Tengo dos opciones De guardar configuraciones Y configuro Para la parte Con luces Y otra Para la parte Con sombras Entonces Si salgo Y ya tengo Las dos Configuraciones Y parto Desde ahí Después solamente Muevo la velocidad Y creo que Es una buena forma De empezar Desde ahí Sí, sí Sí, también Un tipo Uno conociendo Su cámara Puede lograr Su fórmula De hecho Todo lo que yo He mencionado Es en base A mi experiencia En base A las cámaras Que he utilizado Pero Yo conozco Fotógrafos Famosos Que trabajan Aún Haciendo Exposiciones creativas Con prioridad De velocidad O prioridad De apertura Y es válido O programa Incluso A mí no me resulta Tan bueno Por experiencia Ya Yo tuve Muchas experiencias Haciendo fotografías Por ejemplo De zonas De nidificación De gaviotas Y claro Trabajando Con prioridad Velocidad Para asegurar Un buen congelado Resulta que la gaviotas Volaba contra el cielo Y me quedaba oscura Después volaba contra árboles Y me quedaba muy blanca Y me iba cambiando Foto a foto Entonces ahí me cuenta Chuta La cámara Está ponderando todo Y a pesar de que yo ponía De repente Que me midiera más En el centro No siempre la gaviotta Estaba en el centro Por lo tanto La cámara de repente Veía que había puro bosque Y me dejaba Rambarra con la exposición Entonces creo que Finalmente Es mucho más útil Medir una vez la luz En el lugar Donde vas a hacer Tus fotografías Y sobre esa base Tener tu registro Para que las fotos Estén parejas Por donde huele la gaviotta Te van a quedar igual Porque ya mediste la luz Y la marcaste La aceteaste de alguna forma Sí, me refiero Que lo hago De forma manual Y puedo guardar Esa configuración Y tengo El botoncito Lo tengo C1 por ejemplo C2 Y guardo otra configuración Las dos son en manual Sí, sí, sí ¿Tu cámara Sony? No, no Es una Canon SX60 Compacta No, sí La tengo De hecho Tiene muy buen lente Tiene un lente muy versátil Las cámaras Para empezar Permiten hacer Muchas fotografías También Si el único problema Es que ese lente Que puedes hacer Una foto macro Foto de paisaje Foto social Foto interior Foto exterior De todo Te genera De repente El tema Que no tiene Un rendimiento tan fino En todas las posibilidades Que tú puedas Desear Entonces cuando haces Un acercamiento Después en tu computador Y quieres ver Con full detalle Una fotografía Te das cuenta Que la nitidez No es tan buena Porque el lente Hace todo Exacto El ruido Exacto Así que Pero bueno Son parte de las De las dificultades De ese tipo de cámaras Y ráfaga en route Tampoco puedo ¿Cómo? Que ráfaga en route Tampoco puedo Con esa cámara No, tampoco puedes Así es ¿Alguna otra pregunta chicos? Bueno, mientras tanto Yo les voy a contar Que el mundo de las aves Bueno Yo traté Traté de limitarme A los tiempos Para no extenderme A mí no me cuesta mucho Extenderme Tengo muchísimas fotos más Podría haber mostrado De hecho Traté de apurarme un poco Porque temía Pasarme Y no me gusta pasarme Para no quitar tiempo A la gente que se programa Hasta cierto horario Pero de todas formas Como les mencionaba Vamos a tener después De esta reunión Un extra Donde el que quiera Hacer las consultas O realizar alguna otra cosa Lo podemos hacer No hay ningún inconveniente En eso Yo feliz Hablando de fotografía De naturaleza Y de aves en particular Les quiero comentar Que la próxima semana Es el taller De fotonaturaleza Ese taller Es la segunda versión Del taller Lo hice hace un mes y medio Y estuvo Muy muy bueno En ese taller Hablo Por supuesto También de aves Pero también me extiendo A lo que es fotografía De fauna De flora Y paisaje Con todas sus posibilidades Así como ustedes Se dieron cuenta Que fotografía de aves Mucho más Que el ave Bien nítida Bien retratada Hay muchos matices Hay muchas posibilidades Yo trato de innovar Harto en eso Jugar con los contraluces Jugar con los barridos Jugar con subexposiciones Con sobreexposiciones Y buscar acciones En las aves No quedarnos con lo obvio Así como pasa eso En las aves También pasa con los paisajes Y es súper entretenido Jugar con los paisajes Y retratar un bosque También con barrido También con sobreexposición Subexposición Y jugar con composiciones Tratar de hacer cosas diferentes Con la diferencia Hay más De que en un bosque En un paisaje Tenemos más posibilidades De tomar una foto con calma Porque no se va volando Entonces podemos Preparar mucho más la foto Ahí sí que se trabaja Con un buen tripode Ahí podemos trabajar Técnicas de hiperfocal Para saber realmente Dónde vamos a tener El enfoque Podemos trabajar Regulando absolutamente La nitidez del lente De la cámara Para que la foto Salga perfecta Y eso permite Que uno pueda explorar Mucho más En la configuración De cámara finalmente Ya no es tan rápido De repente En las aves Uno tiene que ir Con el equipo Recorriendo Preparado para todas Las ocasiones Y es difícil Siempre disfrutarle Pasa mucho Que uno está De repente Con un telobjetivo grande Y se te atraviesa Un chocado al lado Y no estabas preparado Para eso Y ya Fue la fracción de segundos Hace poquito Tuve La pequeña frustración De que estaba Haciendo la foto A un objetivo Que estaba muy lejos En Curagautín Probando la cámara Sony Y al lado Pero al lado A cuatro metros Se pararon Dos Ducas A patearse No lo había visto nunca Y ahí fue Pero en un instante Y se pegaron Unos gritos Se montó una rida Un par de aleteos Y saqué rápidamente La cámara Traté de cambiar Y ya se volaron Fue el instante Entonces Pero así también Tuve satisfacciones Nunca había hecho Una con Ni con todos los detalles Que logré Y tampoco había hecho El guayrabe Así que por ahí Dos a uno Dije ya Está bien Puede ser Quede satisfecho Pero sí Siempre hay oportunidades Y hay que Ser mucho más Automático De alguna forma En la foto de aves Y en paisajes En foto de naturaleza Más amplio Claro Hay muchas más posibilidades Yo incluso hablo En foto de naturaleza Hasta de foto nocturna Hacer fotografías Componiendo con la luna Es súper interesante Hacer fotografías De la luna Es interesante Y va mucho más allá De retratar el astro Con detalles De los cláteres Que toda la gente Parece que se acuerda De la luna Solo cuando sale Como luna llena Y solo cuando sale Solo cuando sale En las noticias Que es la súper luna La luna azul Luna roja Y la gente diría Que va a ver la luna De otros colores Pero Y ahí toman Todos fotos Y todos vemos Que en Instagram Se llena fotografías De la gente Tomando fotos A la pelotita ¿No es cierto? Bueno La foto de la luna Se puede tomar En todas sus fases Tomar una luna creciente En mis guantes Súper entretenidos Y tomarla también Al amanecer Súper bonito La misma luna llena Al amanecer Creo que es mejor Que el atardecer Que cuando sale Digamos Porque el ambiente Está más despejado La contaminación atmosférica Es menor Y tiene más calma Porque no anda nada Y además Así que se pueden hacer Fotos bien entretenidas Y sobre todo Componiéndola Haciéndola parte De un paisaje natural Es mucho más bonito Que simplemente Buscar el astro Así que Hay muchos desafíos Con astrofotografía Hacer fotos de guía láctea También Con un volcán Con una montaña Con un bosque Todas esas cosas Son desafíos A desbloquear Y es parte De lo que se habla En este taller De naturaleza Así que la próxima semana Va a ser Yo les había dicho Que tenía Una pequeña Como sorpresa Les voy a mostrar La presentación Tenía una Dipositiva de eso Para ir Como cerrando Están viendo ¿Están viendo esto? ¿No? Sí Estamos con El pregunta y respuesta Te ayuda de naturaleza Entonces la próxima semana Esto vale Cuarenta mil pesos Es La sesión Uno Del viernes dieciocho Es de viernes A martes Son En total Ocho horas De trabajo Ya Esto son dos horas Esto es Ocho horas Y la gracia Es que Todos los que Están en este taller Ya En vez de Pagar los cuarenta mil pesos Les va a quedar Una oferta Ya Se les va a Asumir lo que Pagaron por esta Masterclass Para este taller Es decir Solo Tenían que pagar Treinta y dos mil pesos Si es que quieren tomar Este taller de foca naturaleza Así que esa es como La 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 sorpresa que tenía Al final Para los que quieran sumarse Está disponible A ese valor Todos los que pasaron Por esta masterclass Ya Ya pagaron la parte de aves Por lo menos ¿Ya? Eso es lo primero 100% recomendable Como les decía La La información Detallada De los contenidos Se puede Encontrar En rayados Por las fotos .com Ahí está Descrito Todo Y también Hay Aparte De Este taller Van a encontrar Ahí mismo Información De los demás Talleres Tengo Talleres De postproducción Talleres De básico Taller básico Fotografía Ahora en enero Que siempre Estoy haciendo Casi todos los meses Y la verdad Que siempre Con una tremenda Convocatoria A la gente Le gusta mucho Ese taller Y eso Así que Y lo otro que les quiero comentar Que gran parte De los que están En esta masterclass Han pasado por talleres Antes De lo que yo he ido dando Por presenciales Y con muchos de ellos Estamos en la comunidad Rayados por las fotos Que ustedes seguramente Ya conocen Es una comunidad Donde se han agrupado Los exalumnos Básicamente Más rayados Por las fotos Más entusiastas Más prendidos Con todo este tema Lo pasamos muy bien Ya de cada taller Presencial Que se ha ido haciendo En distintas ciudades Durante mucho tiempo La verdad que Talleres de este tipo Este ha sido En Osorno Porque ahí veo Cristian González Este taller Por ejemplo De este tipo Yo creo que he hecho Creo que estuve Dos años y medio Recorriendo Y deben haber sido Por lo menos Por lo menos Unos 60 talleres Algo así Pero muchos 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 Por distintas ciudades Desde Santiago Hasta Chilo Y de todo eso Fueron quedando Muchos alumnos Que se repitieron Más de un taller Por supuesto Y que han seguido En contacto conmigo Permanentemente Y con los más Los más rayados Estamos conformando La comunidad Entonces rayados Por las fotos Donde se generan Muchas actividades Se generan Muchos más talleres Mucha más práctica Mucha más experiencia Desde retiros fotográficos Hasta sorpresas Como la creación De un libro Este libro Que está aquí 33 rayados Lo hicimos Con todos los que están acá Lo hicimos el año pasado Y este año Estamos sacando un calendario Que justamente Me lo entregan Mañana Estoy muy contento Mañana aquí en Concepción Por eso me quedé Hasta mañana Entregan el calendario 2021 Que sacamos Con 37 De los rayados Por las fotos Y para ingresar A los rayados Este año Hay un sistema diferente Que es un sistema De membresía Donde Uno puede ingresar Con un pago mensual Desde 5 dólares 15 o 50 dólares Cada nivel de membresía Tiene una serie De características Que se pueden encontrar Hoy día En la página De Patreon El que lo quiera Consultar Puede ingresar A la página De rayados por la foto Y ahí está el vínculo Pero la gracia Es que ya sea 5 dólares Que son como 3 mil Casos mensuales O 15 dólares Que son como 12 mil Te da derecho A estar activamente Participando en la comunidad Hacer dinámicas Participar en actividades Como esta Como la Masterclass En condiciones Muy preferenciales Y participar también En todos los talleres Con tremendos descuentos Además de ejercicios Semanales Además de cosas Como el calendario Que estamos sacando Y encuentros Y dinámicas Y sorpresas O sea Estamos con Con muchas actividades Permanentemente Lo rayamos por las fotos Lo pasamos muy bien Se aprovecha mucho De potenciar El entusiasmo Que lo tiene Con los demás Alumnos Que están ahí Y este año Incluso Ya han entrado Muchas personas Que no conozco En directo Y que incluso Ni siquiera han pasado Por mis talleres todavía Porque donde ya se ingresó Este sistema De No ingresamos Al sistema de Patreon Ya está entrando gente Que no ha pasado Por talleres O que ya venía Con conocimiento previo O que no tiene Ningún conocimiento Pero no quiere tomar Un taller Sino que quiere Simplemente Pertenecer a una comunidad De gente Que esté hablando Como uno Digamos De lo mismo Es para todos los niveles Principalmente aficionados Ya no hay gente Así profesional Que trabaje En esto No En ningún caso Es pura gente Que le gusta la fotografía Y que disfruta esto Y que quiere tener Comunicación con gente Que esté en la misma parada Que bueno Que es aprender Disfrutar Compartir Y tener más tips De esto Finalmente Preguntas como lo que Hacía recién Pablo O cualquiera de las preguntas Que ustedes han hecho O de un equipo Van a encontrar En esta comunidad Mucha gente Que probablemente Ya ha resuelto Esas dudas O ha tenido Sus equipos Y puede de alguna forma Ayudar siempre Con mucha generosidad A enriquecer Lo que uno va Va experimentando A mí me escribe Mucha gente Permanentemente Gente que está A los rayados Y que no está A los rayados Gente que pasó Por un taller O gente que nunca Ha pasado por un taller Gente que nunca ha visto Y siempre la voluntad Mía Y eso yo creo Que muchos de ustedes Lo han constatado Es ayudar Enseñar Compartir Dar algunos tips Porque en realidad Me gusta esto Me gusta compartir fotografía Va mucho más allá De que sea mi trabajo Yo la verdad Que no distingo mucho Si es que la persona Está en los rayados O está en un taller Sino que simplemente Doy respuesta A las inquietudes Y a la medida Que yo pueda Siempre lo hago Y por eso mismo Esta reunión Esta masterclass Viene con el plus De que los que se quieran Quedar después De que termine De grabar Lo que estoy grabando Y termine ya oficialmente Esta masterclass Nos vamos a quedar ahí Conversando con los que quieran Tener algunas informaciones Extra O compartir algo Así que eso Dejo la palabra Quedan cinco minutos Por si alguien tiene Alguna otra duda O consulta Antes de dar Por terminada Esta sesión Creo que habían Unas preguntas En el chat Ah ¿Pero quién me las puede leer? ¿Sumbrar? Para no ponerme mis lentes A ver Yo si quiere Dígame Dice ¿Dónde funciona La red de observadores? Instagram Esa es una Mira Yo estuve en esa red De observadores En este minuto Está Jorge Ramírez Que está por ahí Yo invito a Jorge Si puede aportar Esa respuesta Él está activo En esa armonía Sí Hola ¿Me escuchas? Perfecto Yo ingresé Hace unas tres semanas A la red Por lo pronto Fue porque Vi que estaban promocionando Un curso de aves Que no es No es de fotografía Sino que es más de conocimiento La ave Un tema más De migración Etcétera De las especies Y funciona A través del sitio web Ellos tienen un sitio web Y uno ahí se puede unir Y se pagan Veinte mil pesos Al año Y eso ya te da derecho A que cualquier curso Y publicación Que ellas tengan Se obtiene De manera gratuita Y yo sé que en épocas normales También hacen Salidas juntas A observar aves Básicamente Y obviamente Que hay Aumentar el conocimiento Perfecto Y también Está asociado A la aplicación Iber ¿No es cierto? ¿Lo has visto eso? Sí ¿Estás metido en eso? Sí No soy muy activo En Iber Todavía Pero sé que está asociado Lo han explicado En este curso Que está terminando Ahora Perfecto Yo me metí también Yo fui a un congreso De aves Latinoamericanos Hace dos años Me metí Al ROC Pero claro La mayor parte De la actividad Era más de la zona central Y no me quedó tiempo Para seguir todo online Así que por eso Resistí De seguir ahí Pero sigo estudiando Los libros Y cada vez que hay Una charla por ahí Me meto Y bueno Siempre uno sigue aprendiendo Y siempre hay alguien Que sabe más que uno De aves Por lo tanto Siempre uno va También Tomándose De la experiencia Que generosamente La gente Se encarga también De ir compartiendo Lo que nos gusta Las aves Nos gusta la naturaleza Creo que casi todos Tenemos un espíritu Bien así como de colaborar Porque sabemos Que la difusión Es fundamental Para la conservación Si uno Guarda sus fotos O guarda su conocimiento Nos está educando Nos está promoviendo Nos está protegiendo Y el patrimonio natural Se tiene que cuidar Con el esfuerzo De todos Así que Es parte fundamental Es tener una mentalidad abierta Y generosa Para poder Dar respuesta A todas las consultas Que pueda tener Que quieran meterse También En este mundo Dígame Mira El año pasado Fue Una Una Emprendia De los observadores De Acá Acá en Balvinia O está En las consultas Y Se hacía Anualmente Ya lo organizaba A la Universidad Oster Ahí está Yo fui sin saber Que estaba El autor De esta idea de campo En Enrique Con En una autodestación Y Se hace acá en el sur Se hace acá en Balvinia Todos los años Por este año Obviamente En tres días Hay muchas Hay muchas De hecho Yo les quiero proponer algo A propósito de eso mismo Hay mucha Muchos de ustedes Tienen Cercanía Anterior Digamos Con el tema de las aves Y datos Importantes Como lo que aportó Jorge Lo que lo mencionaba Tania Entonces sería interesante Que este grupo Que se armó Para esta masterclass Lo mantengan ahí No se salgan A menos que alguien Empiece a postear Muchas cosas Que no sean de interés masivo Uno le recomendaría Que no lo utilicemos Para nada Que sea humor Mucho menos Política Contingencia Nada Sino que solamente aves Pero sería interesante Si a partir De esta experiencia De juntarnos A conversar de aves De repente Ahí alguien Comparte una foto De alguna salida Alguna de las fotos Que le gustó O dos fotos O pide consejo Para identificar una especie Por ejemplo O da el dato De algún concurso de aves O de algún congreso O de algún otro taller Entonces Si todos los que estamos En este grupo Que son como 70 Nos mantenemos Es más posible Tener una fuente De información Inmediata De temas Que nos van Justamente a interesar A todos Lo importante Es cuidar al grupo Porque por ejemplo Si yo salgo A hacer un safari De aves Y tomé 40 fotos Que me gusten Y comparto Las 40 fotos Probablemente Les voy a saturar Un poquitito El chat A todos Y van a quedar Un poquitito Como Mejor comparte Una o dos No toda la sesión Y tampoco Llenarnos De detalles O empezar a hablar Entre dos personas Delante de todo Porque es ahí Donde los grupos Empiezan a saturarse Entonces si los cuidamos Y son cuidadosos De que el grupo Mantenga un comportamiento Entretenido Sin stickers Sin nada de eso Puede ser una buena fuente De compartirnos Información clave Concursos Seminarios Congresos O de repente Como les decía Consultar un tema De un equipo O algo así Esta misma lógica Que les acabo de explicar En la que tenemos Instaurada En el grupo Rayado por la foto Donde no se comparten Ni humor Ni stickers Y todo lo que se abra Tiene que ver con fotografía Y eso ha permitido Que el grupo Subsista Y no sea algo Tedioso Digamos Para los Los participantes Que es lo que termina Pasando cuando Uno Mal utiliza Los grupos Y lo usa Ya para Para divertirse Así que eso Yo les dejo Bueno Si no hay ninguna Otra pregunta Doy por terminado La masterclass Una Una pregunta Una última En el último video Tuyo Mostras un humedal Bien Bien rico En diversidad Y está al lado De la calle Entonces parecía Súper fácil de llegar ¿Dónde es eso? En el sector Brisas del Sol En Concepción Es impresionante Porque hay Una biodiversidad Increíble Y están muy Acostumbradas A las especies A la presencia Humana Entonces había Hasta coipos En el pasto Había Una cosa Pero que no Lo podía creer Y en otros lugares Uno se acerca Y se van Rápidamente Así que aquí Uno puede acercarse Con bastante más Éxito Y ahí Ahí estuvo Recién No sé si está Todavía por ahí Javier Javier Me pidió el dato Y Verónica Barra También me pidió el dato Y fueron Y con un resultado Impresionante Así que Fue muy interesante Compartir eso Hay que cuidar Los datos Hay que Siempre mantener Una buena actitud Para que las especies Tampoco se Jamás darle alimento Eso no se lo comenté Pero no empezar A tirarle alimento Eso es un error Tremendo Mucho más Con fauna De repente A los zorritos La gente Empieza a aguacharlos Tirándole comida Y eso Les está haciendo Un daño Irreparable Muchas veces Así que eso Yo les dejo Invitados Eche paréntesis Más allá De la post-reunión Si alguien Tiene alguna duda En particular Después Y no quiere Hacerla en el grupo O le da lata No sé Me puede escribir Directo a mí Yo siempre respondo Eso está súper disponible Y también Por supuesto Reitero la invitación A unirse Al taller De la próxima semana De naturaleza Que está buenísimo O a los rayados Por las fotos El que quiera También me consulta Y cualquiera puede Ingresar Ya les voy a dejar Los links En el grupo Voy a compartir La grabación De esta Masterclass En un ratito más Apenas Me la envíe Lo voy a dejar En YouTube Para que puedan Verlo con facilidad Espero que les haya gustado Esta masterclass Para mí fue muy entretenido Hablar de lo que Me apasiona tanto Espero que lo hayan Podido transmitir Que hayan quedado Contentos Entusiasmados Y les haya llegado El mensaje Y las recomendaciones Que hayan sacado En limpio Algunas cosas Y que nos encontremos En otra oportunidad Dejo la grabación Hasta acá ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? ¿Estamos bien? Saludos a todos Gracias Chao Chao Gracias Chao 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 Chao